El mejor de Guayaquil no es la regeneración de un barrio como Nigeria. Es que ahora Lisandro tiene a cargo un equipo de futuros cracks. Que Julieta, que siempre le celebra los sueños, ahora los ve posibles. Que los niños de su barrio, su gente, se está construyendo un futuro que pinta bueno. Y que él, ¿quién lo diría? Le está dando a sus hijos el regalo que él no tuvo. Una infancia feliz. Hay miles de historias como la de Lisandro. Lo mejor de Guayaquil eres tú. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Hola, hola, hola. Ahí estamos. Muy bien. ¿Todo bien con ese audio ahí atrás? ¿Esa tele es nueva? No, ya había. Ah, ya. Bienvenidos al... Está seteando ahí el audio todavía. Está todo bien aprovechar. Bienvenidos al Castigo Divino Huayaco. Una vez más. ¿Qué estoy? ¿Pero qué? Ya, ahí estoy, guapo. Bien. Bienvenidos al Castigo Divino Huayaco. Una vez más. Llegamos aquí luego de 15 días. Estaremos aquí luego de... Ah, no, estaremos aquí luego de más días. Ya les contaré al final. Feliz, feliz siempre de estar aquí. Feliz de ver la casa llena. Y yo siempre feliz de venir. Y el clima está espectacular. Para un serrano, este que ustedes dicen que es Pacheco, Pacheco, que es frío, frío. Para mí es el clima, el clima perfecto. Agradecer a las instituciones que permiten que esto suceda, sin las cuales esto sería imposible. La primera es el municipio de Guayaquil. Siempre, muchas gracias, municipio de Guayaquil. Uribe Schwarzkopf, que está con su proyecto Acuarela en Quito, Cumbayá. Si piensan irse a vivir en Quito, busquen el proyecto Acuarela de Cumbayá, de Uribe Schwarzkopf. La cerveza 593. El vino Navarro Correa, que como suelo decir, es el único Correa que no es tóxico. El único Correa buena gente, que puede ser consumible. Y Hotel El Escalón, en el corazón de Urdeza, que es el sitio donde pienso echarme mañana todo el día a ver el Mundial, sin que nadie me joda. Y eso pasa en el Hotel El Escalón, nadie te jode. Y eso es maravilloso. Sin más, agradecerles una vez más por estar aquí y no demorar más la presentación de nuestro espectacular invitado de esta noche, el señor Andrés Pelachín. Maestro. El tipo del audio está poniendo mal la cara. Creo que te cerraste la chaqueta. No se ve el cable, ahí está. Ahí está, ahí está. No digo, porque está acá, es alguna vaina, sí. Muy bien, ahí está. El tipo del audio ha cambiado su cara y esa quiere decir que estamos bien. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Te escucha atrás? Sí, este es un programa jodido, ¿no? Me advirtieron, me dijeron que no venga, otros me dijeron que venga, otros que venga armado, pero... ¿Que venga armado? Armado, armado. Algunos lo van a malinterpretar después. ¿Quién te dijo que no vengas? Gustavo Navarro. ¿En serio? Sí. ¿Y está aquí Gustavo Navarro? No. ¿Y en qué basaba su advertencia? En que vas a provocar, me vas a provocar un problema. Me vas a buscar mucho la lengua y voy a tener problemas como he tenido algunos. ¿Tú crees? No, no vayas. Vivanco es maldato. Vivanco es maldato. Vivanco es maldato. Vivanco busca cagar a la gente. Vivanco busca cagar a la gente. Así me dijo Gustavo Navarro. El man te va a cagar. ¿Ustedes han visto que yo le cagaba a alguien? Era para cagar a Gustavo. No, no, no. No, pero sí me dijo que igual ibas a provocar algún incidente. No, no. Que te tengo cuidado. Que no tome mucho. Esa es la parte más complicada. Esto es artesanal, ¿no? Sí, sí, sí. Echa en Cuenca. 593. Y luego nos pasamos al binacle. ¿Dónde te echa? ¿La Remigio? Más abajo, la Remigio. Más abajo, la Remigio. Sí. Cuando estaba armando la entrevista, hay un poco de eco ahí. Oye, eso es mi telepronte, brother. No me va a servir. ¿Lo hiciste ahorita, no? No, no. Viene preparada, hermano. ¿Quién hiciste? O sea, hice hoy en la mañana. No es ahorita. Es hoy en la mañana. Ahí está, ahí está. Vamos a ver el cable. A ver. Cuando estaba preparando la entrevista y cuando estaba pensando y leyendo un par de cosas, dije, a este man no le voy a preguntar nada de solteros sin compromiso. Gracias. Porque debe estar hasta los huevos de solteros sin compromiso. Las pateos, ya. Sí, ya. Esa nota es como la mafalda de Kino. Es una cosa que ya solo quieres destruir. Pero a lo largo a la gente, igual le gusta saber a gente que no sabe muchas cosas. O sea, como que ya me acostumbran. Hasta el día de hoy me preguntan por ese pato infeliz. Tengo que poner buena cara igual. Oye, pero hay una cosa que sí te quiero preguntar. La cuenta de Twitter de solteros sin compromiso. Esa grabada me troleaba a mí. No, no es mía. Parecían Lolas sin fuego. Yo creo que por ahí va. Un man cogió, nos gileamos. Y un man cogió la cuenta de una. Y le puso el nombre. Había la oficial, pero esa era más fácil. Y ese imbécil comenzó a escribir pendejadas y media, hermano. No había cómo pararlo. Todo el mundo me escribía. Oye, ¿qué es esto? ¿Esto es cierto? ¿Por qué? Contrólanlo. Oye, mandamos cartas al Twitter. Le mandamos... No tienes ya todo lo que decimos, ya desistimos. No le interesa. Ya, hay que hacer. Puta, a mí me troleaba denso, pero con majadería y media. Sí, es correísta, creo. ¿No es Pimentel el que manejaba esa vaina? Yo creo que es la cuenta troll de Javier Pimentel. No. Creo. Sí. No sé. No, no creo. No, no, porque decía cosas también ya muy estúpidas, ya. Muy tontas que ya nos perjudicaban a nosotros. Y perdieron el control de la marca. Twitter nunca... Esa de ahí, porque sí había uno el que era oficial. Pero Twitter nunca le reconoció ni bloqueó la... Twitter... No. Pero Pimentel sí es un furioso correísta, ¿no? Hasta ahora lo veo que Correa lo retuitea. O sea, ya para que Correa te retuitee, tienes que ser un furioso correísta. Ya no le queda mucha gente, ¿no? Entonces asumo que ha de usar lo poco que le queda. Pimentel es lo poco que le queda. Y Duplante. Y Duplante era con Glass. A Correa lo seguía. Tenía un troll center impresionante con el que me tuve que batir como cinco veces. Y aparte gente. Y ahora me vas a decir que tiene igual. No, Correa perdió el 90% de la participación de escándalos, o sea, de gente que lo protegía en Twitter. Entonces evidentemente va a coger lo que le queda. Esa es la palabra, lo que le queda. Pimentel es lo que le queda. Uno de los que le queda, sí. Dime quién, por favor, quién de televisión o que estuvo en televisión lo apoya a Correa. Aparte de Pimentel. A ver, ahorita que me pones a pensarlo, poco veo. Es poco. Dentro del mundo del espectáculo queda poco. Ni Bonafont. Ni Bonafont. Ni Bonafont. Y muy felices. Sí, estábamos muy bien. Estábamos. O sea, evidentemente en la época de Correa comenzó a surgir un grupo que todos conocen, otros no los conocen, y comenzaron a disfrutar de esta bonanza de los amigos de los amigos, de los contratos de los amigos de los amigos, y comenzaron a... Pero te cuento que algunos que igual disfrutaban, pero se callaban, ¿ah? En redes no eran muy vistosos. Otros son fanáticos, fanáticas, y siguen algunos pocos, a pesar de... Pero es absurdo, ¿no? Como que no vieran el... Creen que las carreteras es todo, creen que el mejoramiento del... El edificio del Ministerio del Interior es todo, ¿no? No sé, como que... Pero tú hablas de un grupo que todos saben quiénes son, y yo me pongo del lado de los que no sé quiénes son, ¿quién es este grupo que se acomodó a la nueva estructura de poder en aquellos días? Ajá. Ajá. Si quieres, si no, no me quieres responder algo, si no me dices... Para empezar, tienes a la cúpula que los rodeaba. Que todos saben quién es la cúpula, los hermanitos, los alvarados, pero pues no les estoy diciendo ningún secreto. Pero atrás de ellos hay otros más, unos conocen a un grupo, yo conozco a otro, y que ahora están bailando acá, ahora están bailando en esta de acá, en el avión presidencial, están tomándose fotos, y les va bien, por el momento. Si te llama Lenin a tomarte una foto en el avión presidencial, ¿aceptas o no aceptas? Voy. Pero vas a entrar en la nueva... Aprendí algo. Es que con Lenin... Es más light la huevada. Es más light. Cerveza es cerveza, pero si tienes la light es buena, si tienes la cero, mejor. Entonces... La cero no es cerveza, esa huevada es un ingenio de demonio. Pero se llama, se llama, ¿no? Te la venden como una cerveza cero. Entonces vos dices que Lenin es una cerveza light o una cerveza cero. Todavía no sé. Pero me la tomaría, porque creo que... Como... No creo que... Hacerle un desplante al presidente, con el cual yo no he tenido hasta el día de hoy ningún roso. Ah, me tomaría la foto. Yo pensé que la cerveza, perdón. Ah, la foto, la cerveza. Sí, con Lenin. Obviamente hay cosas que no estoy de acuerdo, pero ojo, empezó bien. Me gustó como empezó. O no te opusiste... A ver, ¿o no te gustó como empezó el tema cuando entró Lenin? A mí me... O sea, yo con Canguil, hermano, esa hueva después también canta. Ya ahorita le fuimos comiendo mierda. Ya habría cosas que dices, oye, ¿y? Pero ¿y estos? Pero falta este, pues, hermano, ¿qué pasó? Ya, correcto. Pero hay que entender también algo. La política es muy jodida. La política es muy... Los que por ahí no sé si vieron ustedes una serie que se llamaba House of Cards. La vieron. Sí, una serie, dice, por ahí, una huevadilla. La cosa que no era tan buena como solteros, pero... Que no íbamos a hablar de solteros. Que no íbamos a hablar de solteros. Las situaciones que no nos gustan, pero no sabes lo que hay detrás de esto. Otras sí son descabelladas. Pero así es la política. Hay que entenderla un poco. Tú tuviste gran parte de tu carrera muy vinculada a medios incautados. Sí, claro. Hablamos de TC, luego tuviste experiencias en gama. Pero con TC no. Con TC fue antes. Antes del gobierno. De hecho, mi problema fue que incautaron TC. ¿Por qué fue el problema? Yo tenía un proyecto muy interesante después de solteros con la Gordes, ella con Estefanía, mi jefa. La única, la única productora de verdad que ha tenido este país de televisión creativa y sin complejos. La única. La única. Tú ibas con una idea a TC y si la idea no era de ella, ella no tenía pedo. Si la idea era buena, lo hacían. Tú vas ahora donde cualquier productor y si la idea no es de él, no te da chance. Tú eres productora, ¿haces lo mismo? Sí, pero no, me refiero en producir ahora, solo que no por pantalla. ¿Tú como productor no te robas las ideas? Si fueran buenas, pero no sé, hay mucha gente que no, no se anima creo todavía a salir. Entonces tienes un buen proyecto según tú, presentado a TC. Tenía en el 2007. Y se incauta a TC. Se incauta. Está aprobado. Y la sacan a la gorda y se acabó todo. De ahí nunca más en mi vida volvía a pisar el canal. ¿Pero luego estuviste en gama? ¿O no? No. ¿El programa de farándula que tuviste? Eso fue antes. ¿Fue también antes? Fue antes, por supuesto. O sea, después de eso tú no volviste a asomar. ¿Estás seguro de eso? No, no estoy seguro. A ver. Sí, sí, creo que sí. Sí, estuve en gama. Antes era gama con plata y luego era gama chira. Esa es la parte más fácil de... No, no, estuve antes. Creo que estuve antes. Sabes que no me acuerdo, loco. No me acuerdo. Pero creo que por ahí, porque en esa época todavía estaba Dazún. Y a Dazún lo sacaron cuando encantaron los canales. Y ahí estaba Dazún, que era el tío de Estefanía. ¿Y cómo viste la producción de televisión durante toda esa época en la que supuestamente nos decían de que había que intelectualizarla, que había que corregir la comunicación, que había que corregir los medios, que lo que se pasaba en medios era basura? Y yo lo que vi desde mi punto de vista es de que lo único que se trataba de corregir era el periodismo y la investigación y que la farándula y el jajajaja siga pa'lante, ¿no? Es lo mismo. Los dueños de los canales, ¿qué dueño de un canal sabe sobre producción? Ninguno. Ninguno. Ni privado ni incautado, dices tú. Nada, no saben. Ni famisa, ni televisión, nada. No, ellos saben. Pero llevan 50 años haciendo la huevada. Sí, pero en un país, brother, que necesitaba ver televisión, ellos fueron uno de los primeros. Te digo por qué no saben. Porque lo que más les importa a ellos y les interesa es las noticias porque es el poder político en el país y eso es la influencia. Pero yo me di cuenta que no saben porque no tienen idea de dónde voy. Me di cuenta que no saben porque veo a quién contratan. Me di cuenta que no saben porque no es posible que en el 2018 no exporten nada. No exporten nada, loco. Le compramos a Colombia. Le compramos hasta Perú. Pero hay algo que exportar. Yo digo no. Le vendimos a México, no sé qué programa que sale ahí. Pero ¿a dónde? ¿A qué canal? ¿En qué medio? Pero tú como productor dices no me robo otras ideas porque todo es una mierda y porque casi no hay. Acá está tu viela por si acaso. Sí, eso te iba a decir. ¿Por qué tiene que ver las robaciones? Es que todavía no, esto me desconectó. Vos dices que como productor dices me robaría pero no hay que robarse. Irónicamente, o sea, a ver, irónicamente, no me robaría nada. ¿Por qué no exportan nada? Porque no hay nada que exportar. Si no hay nada que robarse de ideas, tampoco hay nada que exportar. ¿Me explico? Podrían hacer las que no... Quitemos la palabra a robar ideas. Bueno, bueno. Dime una producción. A ver, estamos en 2018. Por favor, ¿qué vende la televisión ecuatoriana a nivel mundial? ¿Qué compran? ¿Qué venden? Nada. O sea, no puede ser posible. Yo hago una serie por internet que fuera solteros. Que luego en la plataforma de internet play porque después de solteros hice una serie que se llama Yerba Mala Nunca Muere que me tocó hasta escribirla y la vendí en cine latino. Un pelagato. Entonces, si hay cómo venderlo que no hay es la intención dices tú. No, no, no es que no es la intención. No hay la visión. No hay la visión ni la creatividad. Pues un pelagato con sus cámaras, con su producción coge y viene cine latino y le compra la primera producción que hace. Y ni hablar de los chicos estos que salen en Comedy Central. Enchufe TV. Enchufe TV. Y tú tienes un canal que tiene 50 años aquí en Comedy Central. ¿Dónde vende? ¿Qué exporta? Entonces te das cuenta y no solo eso porque no hablo de todo. Te das cuenta que no tienen idea pero como yo sí sé de lo que estoy hablando yo sí conozco a quién contratan entonces digo oye, es que una cosa es una tienda, brother. Tú en una tienda tú no funcionaba a Don Pepe y pones a Don Lucho y vendes. Ellos no. Pero en televisión no funciona así porque están atornillados en los puestos. No, y ponen a un pana de un pana que es abogado que es ingeniero pero ¿qué tiene que ver? Para manejar un canal tú tienes que ser una persona de visión de televisión. Tienes que saber cómo funciona el mundo de la televisión, cuáles son los impactos de televisión, cuáles son las tendencias, qué es la calidad que tiene que ver. Pero entiendo que tú tampoco estudiaste eso. No, yo no estudié pero por lo menos yo produje una cosa que la logística le voy a vender en marketing de policía pero y lo dije, lo he hecho públicamente, yo no soy actor porque yo no estoy graduado en la educación, que a la gente por ahí le guste mi actuación, chévere y todo pero eso no quiere, yo soy futbolista y te puedo hablar de fútbol, he visto fútbol toda mi vida pero yo soy una persona que me ha empapado muchísimo de las producciones, de cómo la hacen. ¿Crees que la televisión nacional, yo no la veo, me explico. Pero no, haz un ejemplo, por favor, pueden levantar la mano aquí, sinceramente, de corazón, ¿quiénes ven televisión nacional? La plena, levanten la mano. Ah, tiene que ver algo. Televisión nacional. Esa gente que ve, vamos con todo a escondidas, este es un momento de perder la vergüenza. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Unas 100 personas? 150 personas, Visión 360. Visión 360. Muy bien. Periodismo. Periodismo. Y aprovecho para decir que Tania me parece una persona espectacular. Y eso iba a decir, esa es una, mira, mira que fue lo que dije, invierten y lo único que saben es en el tema periodístico, lo dije hace 10 minutos, 360, que de hecho es una producción donde no escatiman, donde invierten, donde hay. Pero para la producción, ¿quién? ¿Quién es la producción de ficción? Solo saben hacer comedia. Pero vos tenés de ese mundo. No, 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 no. Yo hice una serie de comedia, pero eso no quiere decir que porque yo hice todo el mundo va a hacer lo mismo. O sea, yo digo, ¿y hasta qué horas? A mí se me gustaría, de hecho, Yerba Mala no es comedia, era acción y ficción. Y es más, y comencé a escribir una serie de terror. Porque dice, bueno, terror, alguna vez una serie de terror, algo diferente, no lo hacen. No es porque, a ver, no es que yo soy ningún genio ni ningún lado, es sentido común. Pero acuérdate que hubo este, Pasado y Confeso, ¿te acordarás? Pero eso, a ver, eso no era una serie, era una especie de... ¿Quién lo vio Pasado y Confeso? No. No, yo se lo vi, yo se lo vi. ¿Qué serrano que soy? No, yo se lo vi. Pero no es una serie. Es que si has visto que la televisión nacional es un mundo en la sierra y otro mundo en la costa. ¿Qué? ¿Es qué? Es serranazo, claro. Bueno, pero... Ángel de pie, pero no... Es que uno ahí con poncho viendo, como... Ustedes se han de imaginar que los serranos vemos así. con poncho. Pero no es así, mira, ni en vivo ni en directo, que no fue idea de Estefanía y la sacó en Tese, lo veía Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Galapá, todo el mundo. O sea, no es... Ahí está, es un tema de creatividad, pero el Ecuador todavía la gente es muy... Hay un alto nivel de ignorancia, de estupidez y de mediocridad. Todavía tú escuchas comerciales en la radio o cuñas que dices, tienes que poner al serrano para que te venda al serrano. Poner al mono para que te venda al mono. Y con el acento... Entonces, ¿qué le pasa? No me multe, pues mi capitán. No, si mi capitán, lo que pasa es que no sé qué. No, es que por favor... ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen idea de nada. Creen que hay que poner al serrano... No, es que si no ponemos al serrano, no te compra el serrano. Si no lo pones al costeño, no te compra el costeño. En televisión, tú ves un programa, cómo lo degeneran, comienza con tres personas, termina con 16. Porque dicen, no, la gorda porque atrae gordas, la flaca porque a las bulímicas, el negro porque ven la comunidad negra, el gay porque trae la comunidad gay. Y ves, no te miento, a siete, ocho personas en un set. Porque piensan que si pones a una persona que represente... Yo dije que no iba a hablar de solteros pero tú tenías la gorda, el negro y el aniñado. ¿Qué onda? O sea, ya después del tiempo tú como que subes un pedestal y puedo criticar al resto pero hiciste lo mismo que tuvo éxito. Sí, pero ¿hace cuánto tiempo? Ya, esto empezó en el 2001. Sí, estamos 18, ¿no? Entonces, eso no quiere decir... Pero hiciste lo mismo. Como tú hiciste... Yo empe... Pero a ver, la gorda no era gorda, se engordó. Por favor, la mujer vaca no era así. Salud, lo que quieras de los dos. Y el negro ahora era moreno. Después se hizo más... Se indigreció. El negro otro dos, creo que después. Pero no fue una idea para... Ay, que este jale este. Para cumplir estereotipos. Sí, exactamente. Pero ahora lo es y ahora es increíble ver cómo tienen menos audiencia y venden igual o más caro. Yo estoy hablando con un cliente... ¿En qué basas lo de menos audiencia? Porque... ¿Ha recibido las mediciones? Pregunta. O solo es este tipo de mediciones. Como las encuestas de carne y hueso de Lucio. Esto es una simple muestra en la práctica, nada más. Pero si tú vas y preguntas, como yo sé, antes tú tenías 20, 35 puntos fáciles, ahora no. Ahora un programa exitoso tiene 20. Perdón, 12. Y para la gente... 12. La gente de televisión habla de 20, 12, 10, 5, 3 puntos... en mi época... Aguanta, pero 10 puntos para mí no dice absolutamente nada. Yo trabajo en internet y para mí son los views. ¿Cuánto quiere decir 10 puntos? No sé exactamente ahora cuánto representa un punto, pero te voy a decir algo. En el prime time, por lo menos en mi época, con 10 te sacaban del aire. ¿Pero cuánto es 10? 10 puntos de rating. ¿Cuánta gente tiene que ver eso? No tengo idea. No sé ahora cuánto, ya cambió todo, pero te pongo como referencia que si en un prime time tenías 10 puntos te sacaban del aire por mal rating... ¿Pero quién querrá decir 10 puntos? Eso está como el análisis de la deuda de Rafael Correa. 10 puntos de rating significa el universo que te ve, se mide en rating. Ah, no, espérense. ¿Cuántas personas? Ustedes saben cómo se mide el rating. Esa fue una de las cosas que yo también denuncié y nadie me paró bola. El rating se mide así. Hay unas cajitas que se ponen en una televisión, cajitas que nadie ha visto, que van donde una familia X que nadie conoce y le dicen a la familia te vamos a poner un televisor y te vamos a pagar una mensualidad. Este es el televisor de la casa y este es un aparato que va a funcionar con el código de cada familia. Tú al ser papá tienes código 1, mamá 2, hijo 3, otro hijo 4. Entonces ya se sabe que cuando tú estás viendo televisión tú pones tu código y el papá está viendo. En teoría para segmentar el mercado. Para segmentar. Ponen 500 en Guayaquil que nadie sabe dónde están, 500 en Quito donde tampoco saben dónde están y a medir el rating. O sea, Cuenca, Manta, Galápagos, Napo, Tena, Valen, o sea, esos 90 de la edición. Así se ve el rating. Entonces uno dice, oye, y con eso van rating informa es con lo que el canal va a vender. Es el canal que cobra más o un canal que cobra menos. Es decir, son mil televisores en dos ciudades las que definen el mercado de la televisión. Y eso dicen. Ah, pero viene el detalle. Entonces tú pones la casa de Don Pepe. Si Don Pepe está viendo Castigo Divino, supongamos que fuera por televisión. Puede conectar el internet a su televisión. Si Don Pepe está viendo el programa, la otra caja no está instalada. La otra caja está en otro sector, Ponte Bastión, en la Trinitaria, porque lo ponen en estos sectores. Ah, porque la otra gente no va a aceptar que nadie le ponga un... No sé. Ni siquiera creo que lo han intentado sino que dicen son más, es más, es lo que nos importa, es lo que vende, es lo que compra. Muy bien. Pero si Don Pepe está viendo tu programa, asumen que todo el radio de 20 kilómetros también está viendo lo mismo porque todos viven al lado de Don Pepe. Pero si Don Pepe vive aquí y ves tú también al lado tiene que tener el mismo gusto Don Pepe. Así miren el rating. No, no, pero déjame interrumpirte porque eso sí tiene una técnica sociológica y así funcionan las encuestas. Ajá. ¿Ya? Por ejemplo, las encuestas se hacen en un lugar a dos personas y hay una ciencia estadística que dice que hay una alta probabilidad de que si es que yo pregunto en Bastión Popular a diez personas que van a votar por Correa hay una alta probabilidad de que Bastión Popular... Bueno, así se mira el rating. Claro, pero eso sí tiene una base científica. Bueno, está bien, pero lo tenía que explicar. ¿Me explico? Sí, sí. Yo no sé si funciona exactamente bien con el gusto televisivo porque tú puedes tener en el mismo barrio una novela, un partido y una cosa para niños y probablemente estén viendo diferentes cosas. Pero hay la diferencia de los códigos, pero hay bastantes probabilidades que una casa en Flor de Bastión esté viendo, yo qué sé... Una novela. En combate, ¿ya? No es en combate, es solo combate, ¿ya? Y es muy probable que la casa de lado también lo vea. Así como es muy probable que una casa por aquí esté viendo House of Cards y otra casa por acá tenga prendido también Netflix, por lo menos. Por lo menos, pero si tú estás viendo... Hay probabilidades. Ya tengo una pregunta, ¿qué probabilidades hay? Una pregunta a cada uno. Que lo que ustedes están viendo en su cuarto lo está viendo el vecino. En internet no, porque en internet... Olvete a internet. Tú seguramente estabas viendo porno antes de poner esto de aquí. A ver, dime una página porno. U-Porn. A ver, X-Video no. Hasta ahí llegó mi conocimiento. Ahí me han dicho, no, me han contado que esa es una página bastante puerca. No la recomiendo. X-Video, X-Video.com. ¿Y qué tal? Me han contado... Que no has explorado por investigación. Por accidente, hay un preview y todas esas cosas. Por accidente. Sí, no, la verdad. Yo quería entrar a Twitter y me salió... pero sabes que no hay que tener cuidado. En internet se te abre. Yo veo series por... Uso mucho el navegador del PlayStation y de repente se me abre una página que si mi hijo llega a estar al lado ve una escena bien, bien, cuidado con eso. Pero si sabes que eso funciona con historial y cookies y todo lo que... O sea, el internet sabe lo que estuviste viendo. Sí, se llama programática pero no tanto así. Hay cosas que ni siquiera... Aparece. Te digo, yo en internet sinceramente no... Porno vietnamita te sale a ti ahí. No veo... No, no, no. En PlayStation cero porno. En PlayStation y salen. En PlayStation. ¿Y dónde ves el porno? Veía. A veces cuando... En el teléfono es una cosa. Ahí tengo un par de panas que me van mandando fotos y esas cosas. Ya no hace falta, ¿no? Ya... En WhatsApp... Volviendo como hace 12 minutos por qué inició toda esa conversación. Un saludcito. Un saludcito. El propio canal. Ya... Que tenga un líder, un... El dueño o alguien que sea... Tenga el poder suficiente y la visión para decir vamos para acá. Que alguien diga me cansé, vamos a exportar. Vamos a hacer una serie de exportaciones. Entonces tú estás metado en los canales nacionales básicamente. Yo no. Ahorita puede ser, pero ya no me interesa. Después de que vieron esto puede ser... Ya lo hago ya sabiendo, no me importa porque ya estoy totalmente retirado del tema. Cuando hablabas del misterio del rating es interesante porque internet en cambio es... No puedes esconderlo. Es más jodido, sí. Claro, porque está ahí el dato y para colmo te piden exactamente y puedes darle a la ciudad del hijo de madre que está viendo y hasta de qué... Mira, mira, mira. ¿A qué le huele la axila? Hablando de eso, cuando una marca de cerveza nos contrata para promocionar el canal de YouTube. ¿De la marca? Sí, de la marca. De ahí salimos en YouTube. Ahí fue mi primera experiencia en internet y ahí me quedé. Este canal tenía, qué sé yo, 600 suscriptores. Entonces la idea era competir contra... Es algo interesante, tú ya compites internacionalmente. Ya te olvidas de las sarnas que hay acá. Sí, unas dos sarnas. Y tenía Quilmes que tenía 17 mil suscriptores. Que es poco. Que es poquísimo. Para cerveza, solo por comerciales de cerveza es bastante. Si es que eres una marca que no generas... Solamente vas a ver un comercial de las cervezas y tienes 17 mil suscriptores Porque son marcas que no generan contenido. Por eso, pues. Entonces, era bastante. Y luego tenías Skoll, que tenía 18. Luego te ibas al otro lado del mundo, Heineken, que tenía, creo que 30. Y este tenía 800. El castigo de vino tiene más que todas las cervezas potentes de este mundo. ¿Cuántos tienes? Creo que vamos para los 50 mil suscriptores. Ya. En YouTube. Ya. En YouTube no tienes idea. La que más tenía, la que más tenía que ya era inalcanzable era Corona. Porque Corona sí ponía, tenía Corona Music en México. Y tenía 60 mil. Bueno, en dos meses, en dos meses, llegamos a 80 mil y en cuatro a 160 mil. Y se convirtió, por solteros, esta marca de cerveza en YouTube, el canal de cerveza con mayores productores en el mundo. En el mundo. De hecho, recibieron un premio, se fueron a Atlanta, nosotros nos llevaron a recibir el premio y tal. Siempre te pelotean. A nosotros, sí, bueno. No, lo recibió la agencia en todo caso. Pero bueno, vamos. Y a eso voy. O sea, date cuenta y mira tú, mira, escúchame esto. Antes de salir en YouTube, un amigo en común era gerente general de TC. Y le dijimos, oye, hazme caso, relancemos la marca, solteros. Pero no que ya estabas hasta los huevos de solteros. Sí, pero no estoy hablando de los... Pero ya cuando hay billete y cuando hay huevada, ahí sí, vamos de nuevo, venga solteros. No, no, es que no estoy hablando de solteros, sino de cómo funcionan las cosas. Pero eran solteros, el producto era soltero. Sí, en ese momento, claro, antes de salir. Y yo le dije, brother, hazme caso, vas a reventar. Todo el mundo lo sigue pidiendo. Entonces tenía un tipo que lo sentaron, amigo de Correa, que no tenía idea dónde estaba parado. ¿Quién? Póngale nombre y apellido. Amigo mío, lo estimo mucho, pero no tenía idea dónde estaba parado. Y coge el teléfono y dice, no, me dice, a ver, mira la idea del man, ¿no? Tuitea si la gente quiere ver otra vez solteros y ahí me avisas cuántos tweets tienen. O sea, esa era la medición. Esa era la medición. Bueno, fuimos Global Trend. Global Trend. Luego le dijimos, ya está. ¿Y ahora? Chucha. Este, déjame hablar con la que sabe. Paréntesis. La que sabe, hace algunos años atrás, le dijeron, este, White Tita. Está en clave. White Tita. Blanquita. ¿Esta novela qué le parece para salir? No, eso no sirve. Es que a mí Blanquita, como no soy de ese mundo, tengo esta idea de quién tengo. Mándase la gama, mándase la gama. A gama era el basurero de TC. Pa, ¿qué novela era? Betty la fea. Esa es la que sabe. Y esa, nunca quiso solteros. Nunca le, a la que le gustó, nunca quiso, siempre quiso sacar. La que rechazó Betty la fea. Pero como Estefanía, sí, pero como Estefanía la dura, ahí le pregunta, ¿Usted cree que deberíamos poner a su teléfono que nos lo regrese? No, la verdad es que no, porque esa marca, la verdad. Incita a la droga y a la prostitución. ¿O cuál fue el argumento? Nunca supe. Entonces, le llamamos. No habrá sido ese, porque tenía estos argumentos estúpidos. Yo qué sé, loco. Yo qué sé, una vez se fue a quejar directo al set y a vetar una frase porque estábamos diciendo que Manolo tenía el pipi chiquito. ¿Y eso? ¿Y eso? Y fue, no. Es que tal vez el de arriba lo tenía. ¿Cómo vas a decir eso? Están locos. Entonces, te cuento, cuando yo lo llamo y le digo, ¿qué pasó? No, es que me dijo que me mandó un argumento, una carta bien sustentada y la verdad es que me puse a pensar y creo que tiene razón. Mejor no. Fuemos a YouTube y la rompimos y luego rompimos a CNT y también la rompimos. Entonces, ahí te das cuenta, ahí te das cuenta, espérate. Y sigue, y sigue. Pero bueno, creo que la idea está clara, los medios incautados fueron utilizados políticamente. Totalmente. Luego me vetaron de ahí. ¿Cómo fue eso? Por lo de las empleadas. Bueno, pero eso fue después. Ya llegaremos, ya llegaremos allá. Pero bueno, creo que estás, creo que ha quedado claro el mensaje de la utilización política de los medios, de los medios incautados y de... No, no he dicho eso todavía, pero dale. No, 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 Digo la utilización. ¿Para qué? Ya no está aquí, vamos. Pero es que me estás diciendo que los medios incautados era utilizado por los Alvarado y por el mismo grupito que estaban inquestados en el... ¿Dónde dije yo eso? ¿Te das cuenta cómo es? No dijo del mismo grupito y le dije los Alvarado y le dijo... pero no lo de los grupos. O sea, sí, pero no lo he dicho. Lo dijimos. A ver, si lo dices, te digo sí, pero todavía no lo había dicho. No, dijiste un grupo que todos conocen y que nadie sabe... Que ha disfrutado, que había disfrutado de esta bonanza y del gobierno de Correa. Eso básicamente, ¿ves? Por eso se cabrió Toralo. Por eso se cabrió Toralo. Bueno, con que no te levantes o si te levantes aguantarás un rato, avisarás con tiempo. Lo que quiero es, bueno, ya hablar de producción nacional y televisión, de lo que hablas todo el tiempo, como te dije antes... No, no, tranquilo, ya no hablo de esa nota. Este, como que ya. Lo que quiero es tu opinión sobre la situación política actual y sobre Rafael, y no quiero que lo veas como una obsesión, ¿me explico? No, lo tengo claro. Sino que creo que está... Yo, por lo tanto, tengo un tema, por eso sí lo sé. Y además lo topas mucho en tus redes sociales, retuiteas muchas cosas críticas en contra del gobierno anterior. Quisiera saber tu opinión sobre el caso Valda. Lo que Valda no sabe es que yo iba atrás, en el carro de atrás. Tú eras el secuestrador. No, habían dos secuestros, el de él y el mío. Después le cuento. ¿Qué opinión del caso Valda? Que no me sorprende. Me sorprende más lo del general Gabela, que sí conozco a la familia Gabela y a la esposa. Eso me sorprende más. Pero vamos a ir por ahí. Pausto Valdivieso, sigamos. Vamos a ir uno por uno. La base de manta, ¿por qué la quitaron? No tengas apuros, no tengas apuros. Valda, no te sorprende. No. ¿Crees que Rafael Correa puede ser capaz de ser la cabeza de una organización de secuestros? O sea, después de ver cómo fue organizada, te digo sí. Se hubiera sido mejor, te digo no sé. Claro, porque la cosa es de que le llaman a la cuenta financiera de la vaina, le llaman nombre secuestro. Lo cogen a Valda y se dan cuenta de que están en pico y placa en Bogotá. Sí, sí, vi todo, vi todo. Luego le preguntan a Valda por... ¿Esta es la calle? Sí, es la calle. Vamos bien. Claro. Sigamos rectos. Entonces, ¿lo crees capaz? Más allá de que si lo creo capaz o no lo creo capaz, las evidencias son contundentes. Entonces, no me sorprende, sí, por supuesto, claro que lo creo capaz. El caso Fausto Valdivieso es importante porque va conectado con todo lo que conversamos anteriormente. Qué curioso, Fausto Valdivieso, adivina quién lo financiaba a Fausto Valdivieso. Dime tú. Una familia muy poderosa que se vio muy afectada y que no tenía ningún... Lo financiaba Fausto, esos denuncios. Lo ayudaba, claro. Es que a ver, ¿tú sabes lo que cuesta las investigaciones? Los Isaías le pagaban a Fausto a ese voz. Ahí está. Sí, yo creo. Y estaba bien, era su voz y creo que está bien porque era la única voz que tenían y le decían, Fausto, acá está esta investigación porque, a ver, investigar es difícil y cuesta y Fausto no tenía los medios. Entonces, está bien, un asalto, lo matan. ¿Qué te puedo decir? Sí, yo estoy convencido que eso no fue... Un crimen de Estado. Un crimen de Estado. Para mí, mi opinión, no me consta, no acuso, pero estoy... ¿Qué creo yo? Yo creo que es una altísima posibilidad. Qué coincidencia, ¿no? No estaba hablando de... No estaba hablando de Vietnam, estaba hablando de... No, era de la incautación. Puntalmente, de muchos temas y lo matan. Está bien, puede haber sido un resentido. Está bien, un man que... No, es que salía con una man y fue el novio de la man, eso también dijeron. Está bien, pudo haber sido usted. Se pueden armar cualquier cosa. Pero yo me voy por el otro lado. Yo creo que la cosa estuvo por ahí. ¿Qué coincidencia? No sé quién, ni cómo, ni el responsable, no acuso a nadie, pero por ahí va la cosa. Ahora estamos desempolvando esos temas y luego vamos a ir a Gabela. Pero durante tiempo, durante mucho tiempo, nos valió carpeta. O sea, digo, a mí no, pero como sociedad, lo escuchábamos a Valda, por ahí parecía el loquito de la esquina de se va a acabar el mundo, sí, Correa me secuestró, Correa me secuestró. O el tema de Valdivieso empezó a ser parte del paisaje. Es que... A la gente le empezó a valer carpeta. A todos. Los derechos humanos. A todos. A todos. ¿Por qué? ¿Por billete? No, porque no nos importa, estamos metidos en nuestros asuntos. La política ecuatoriana no es algo que a la gente le importa mucho hasta que escuchas paquetazo. Van a incrementar el sistema. Ahí te importa. Pero somos un país que nos importa poco o nada de esos temas. O sea, ¿cuántos de ustedes, me incluyo, salimos a reclamar por lo que está pasando en Galápagos con la introducción, la intromisión de estos barcos hijos de puta chinos? Nada. Nos vale un pito. A ver, a Venezuela, a Venezuela le importa un pito. Dices, no, Andrés, no eres así. Hay miles que están, son miles, pero tienen que salir, ¿cuántos son en Venezuela? 40 millones, 30 millones. Creo que más, 35 millones es Colombia y deben ser por ahí 30 millones. 30 millones. Tienen que salir por lo menos 15 millones. No, tienen que salir 20 millones. Eso decían los Estados Unidos. No intervenimos hasta que vemos que por lo menos la mitad y media de la población salga. Oye, ¿tú crees que toda la población va a ser vencida solamente por militares? No salen. O sea, y seguirán así, ¿no? ¿Y qué has hecho tú por cambiar esa? Yo. Sí. ¿O qué puedes hacer? O sea, seguramente no puedes hacer mucho, pero ¿cómo despertar a la gente? Lo intenté y me persiguieron. ¿Cómo? Me tumbaron. Empecemos con el tema de las empleadas. Ahí fue, ahí empezó el tema. ¿De la qué? Del tema de las empleadas domésticas. ¿Ya? Oye, todavía no iba a entrar allá. Me parece muy nuevo eso porque la bronca y el tema del chavismo es mucho anterior. Bueno, ¿qué puedo hacer yo por hacer nada? Y no voy a hacer nada y sinceramente no es mi pedo. ¿En serio? Y soy sincero, ¿no? ¿Cómo puede ser este tipo tan inhumano? No es tu pedo, dice. No es mi pedo, no puedo ser venezolano. Pero en cambio ese es el tema que todo el mundo dice, o sea, no es mi problema. Ni lo de Galápagos es mi pedo. Debería. Y también lo otro. Totalmente. Entonces es la misma mentalidad reproducida. No es mi problema. Por lo menos... 31 millones de personas en Venezuela, perdón. 31 millones. Bueno, pero por lo menos lo único que podemos hacer es retuillar algo, apoyar un tema que la gente se entere y todo, pero no, no estábamos para ir. ¿Qué está pasando en Galápagos? Vamos. O sea, no somos un país o una sociedad que se mueva, excepto los quiteños, que eso sí los vi. Ya cuando, con el tema del presidente, Quito fue, es el que más se movió. De hecho, un guayaqueleño dice, ¿por qué no somos acá así? Salgamos, hagamos algo. Aunque... ¿Por qué? No, pero a ver, en la marcha, en la marcha que hizo Nebot también, eso fue el Locos, ahí tú sí viste un tema. Pero la convoca Nebot. ¿Por qué no se moviliza la gente en Guayaquil? Como la gente. Porque vos me dices, en la marcha que llaman Nebot y me parece... ya es un tema social. El ecuatoriano o el guayaquileño, no. O sea, si no, si no te jode, no... Si no es contigo, o sea, si no, no te afecta directamente, no, 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 lo comentas, es que es barbaridad, imposible. Pero hasta ahí llegó, ¿no? Tú hablas sobre el tema de que, bueno, Venezuela es algo terrible, algo que yo también coincido, lógicamente. Maduro me tiene bloqueado en el Twitter. ¿Te bloqueó? Me bloqueó, sí. Me faltaba tanto, tanto. Bueno, igual tiene que tener bloqueado y Rafael te tiene bloqueado. No sé, no sé. Revisemos, ¿tienes aquí el teléfono? No, no tengo allá, por respeto. Por respeto a Rafael. Sí, seguro. Tú te lanzas, seguro, tú en el 2006 te lanzas a diputado por el partido rolosista ecuatoriano. Vota en plancha. Y haces una propuesta y la recojo de un reportaje de Diario El Universo del 2006, en la que tú dices, mi propuesta va por el ámbito laboral, tuve una experiencia en la que estuve en una empresa donde había algunos colombianos que llevaban 25 años en el cargo y yo no podía ascender. Entonces, yo propongo que se limite que los extranjeros tengan puestos directivos en las empresas. Y ahora, no era así, pero dale, dale. Eso es lo que dice y lo puedo leer en este momento. bueno, gracias. Oye, Whisky, ¿qué pasa, hermano? Estás loco. Míralo así, güey. No me mezcles, güey. Tu esposa te manda, por lo que es que es claro. Ah, me manda mi esposa, así es. Esta noche, esta noche, esta noche. Saludos. Saludos, mi hermano. Dale. ¿Cómo distorsionan todo? Ya les voy a explicar lo que es. Eso es lo que dice la nota, dice la propuesta de Pelachini. Hace 12 años eras un niño, me cansas, lanzándote a la política. Y hablabas de una propuesta casi xenófoba. Y ahora dices apoyar a Venezuela cuando tenemos miles de venezolanos en el país. Esas son las cosas que no me cuadran. Te voy a explicar. Yo estoy, a ver, y le voy a decir, cuando fue el terremoto a Haití, dije, ¿qué chucha está haciendo este hijueputa en darle no visa? No, vengan haitianos, vengan a Ecuador, no hablan ni español. ¿Qué vienen a hacer Ecuador acá? Los hermanos haitianos, no son nuestros hermanos. No son. No son, hermanos haitianos, no son nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo decines un hermano que hable el mismo idioma? Por lo menos tiene que ser tu vecino. Yo considero hermano a Colombia, bandera parecida, libertador parecido. O sea, un argentino no es tu hermano. Y vos que tienes ascendencia de por ahí. No, no, de por ahí, directamente mi familia, parte de mi padre. Y tu padre futbolista tiene el récord del gol más lejano en el modelo que se lo metió el MLEC atrás del mediocampo. ¿Y eres fanático de River? Acá está. Ahí está. Y xenófobo. Pero no soy xenófobo. A ver, no me estás entendiendo. A ver, una cosa es que sea xenófobo, xenófobo, me vas a confundir, me das cuenta, ya no me des más esta vuelta. Ni has probado ese. Y así estoy. Entonces, yo decía, no puedes traer acá, no, vengan hermanos haitianos. ¿Qué pasó? En Quito, tú eres de Quito. Se incrementó la delincuencia en Quito o no. Pero nunca me robó un haitiano. Jamás me ha robado un haitiano. Yo vi, con mis propios ojos, cuando iba a la Plaza Foch, cuando en esa época, había como ir, brother, lo asaltaron. Cuatro de esos en una parada, brother. ¿Y por qué eran esos? ¿Por qué eran esos? O sea, ¿fuiste a preguntarle? Sí, yo me bajé cuando el tipo los han tirado, pasamos con uno, se fueron, y le digo, no, brother, eran haitianos. Tú no puedes coger y decir, no, visa. Pero es un caso puntual. Oye, un caso puntual. Muy bien. Acaban de haber como cuatro ecuatorianos que mataron a alguien en Chile, loco, y qué onda. O sea, y también seguramente mientras estamos hablando de eso, hay un ecuatoriano señalando a alguien en Nueva York. Totalmente de acuerdo. Perfecto, tienes toda la razón, pero anda a ver, pues el ecuatoriano le dicen visa gratis. No, 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 no. Pero te abrieron las puertas de no visa, no pasaporte a los haitianos. O sea, a ver. Pero es un país que está jodido, necesita ayuda, loco. Está bien, enviámosle. Pues no digas, ven, no hablan ni siquiera nuestro idioma, ¿qué vienen a hacer acá? Ecuador no exporta trabajo. Aquí lo que necesitamos es trabajo y producción y trabajo, por lo menos para el ecuatoriano que hay tantos, tú no puedes venir a recibir personas que no hablan ni el español porque tuvieron un terremoto. Con el caso de los venezolanos. El caso de Venezuela se vuelve complicado, pero es un país dolarizado y es muy atractivo, no solo para Venezuela, también para Colombia, para toda la región. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Me voy a un lugar donde lavan carros, se acabaron los ecuatorianos, me atienden, cubanos y venezolanos. ¿A dónde se fueron esos ecuatorianos? Tú te fuiste. Perdón. Pero vos te vas. ¿Dónde está el trabajo del ecuatoriano? Pero te vas a un McDonald's de Nueva York y el que te está limpiando el baño y te está atendiendo es un ecuatoriano. O sea, ¿y por qué no estás ahí diciendo, a ver, gringos, reclamen, sacan este ecuatoriano aquí metido? O sea... No lo sacan. No lo deportan. Perdón, no los deportan. Ya los están deportando. Ah, ¿y aquí a quién deportamos? ¿A nadie? También. No, y... No, aquí no existía el sicariato y tuvieron que venir. Porque no es que viene el doctor colombiano, aquí no viene el ingeniero. No, aquí viene gente... Solo criminales. No te digo que solo criminales, pero tampoco viene gente que tú dices, chuta, viene a darnos tecnología, viene a apoyarnos socialmente. Yo trabajo... No, brother, viene gente muy jodida. Yo tengo hasta de... Yo tengo hasta de socio a un venezolano que... Ah, sí vienen. Conozco a tres que vienen. O sea, hablemos del común denominador. Evidentemente, yo tengo amigos colombianos que los quiero muchísimo, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando del... Tú dices que la mayoría... Tú dices que la mayoría... Mucha mayoría de extranjeros que vienen, en el caso de venezolanos, peruanos, cubanos, haitianos, vienen a delinquir. Yo no dije eso. No estoy preguntando. Tú acláralo. ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? Te pregunto. O sea, el haitiano no habla ni español. Es más, creo que ya se fueron. Creo que ya se fueron. Hablan francés, lo que sea. Pero no hablan español, no hablan español. Es difícil estar acá. Tú eres el don de Trump de Guayaquil, hijo de puta. No soy... A ver, no, no, no. Eres el Trump de Guayaquil, loco. No, trato de que entiendas el enfoque en esa época porque, ¿qué pasaba? ¿De cuál fue mi propuesta? A ver, ¿qué pasaba? Que no era así. Lo distorsionan todo. A ver, ¿qué pasaba? La prensa corrupta de mí. En Italia, que está el Ministerio de Laboro, tiene una política. Tú vas como ecuatoriano, en Italia, y dices, quiero ser profesor. Ah, no se preocupe. Esperemos dos semanas. Si un italiano no quiere aplicar a ser profesor, le damos el trabajo a usted. Así funciona en Italia. En Ecuador es al revés. ¿Quieres ser profesor? Espérate un segundo. Déjame decir, en 12 días no hay un extranjero que quiera ocupar el trabajo y te lo doy a ti. ¿Qué pasa? Venía, salía un, en esa época, salía un chileno, entraba un colombiano. Salía un colombiano, entraba un argentino. Y eso que mi papá es argentino. En la empresa esta que tú dices. Sí, salía, y tú te das cuenta que solo las cabezas eran de otros países. Pero era una empresa multinacional entonces. Sí, está bien. Si esta es una empresa multinacional, su nombre es multinacional. O sea, creo que te atienes a eso, ¿no? Totalmente. Pero estás ejerciendo aquí en el Ecuador. Ya, perdóname. ¿Sabes quién es el embajador gringo? Se han nacido en Chichogallo. Más claro. Yo me di, yo me di cuenta de que algo estaba pasando y aquí la prioridad en este país, en realidad, era darle trabajo al extranjero. y por ahí es delicado el tema. Absolutamente. Totalmente delicado, pero no por eso no lo vas a tocar. No, no estamos tocando. Y me pregunta, ¿y por qué no le das prioridad al ecuatoriano? También. No, no, también no, es que no se lo das. No. ¿Tú crees que no se lo das? Brother, tú tienes una, a ver, ustedes tienen una compañía y va a aplicar un ecuatoriano y un, un argentino, un chileno. Ya pasó a avisar, le pone, un inglés, dice. No, me voy allá para que veas. No, aquí nomás, hasta un colombiano. Y tu intención, porque dices, chuta, este mal, es chileno, loco, esa es otra cultura. Estos malos son masacanes. Te induce a preferir a un extranjero pero se está mermando un poco el tema ecuatoriano. Eso era lo que yo decía. Entonces, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si, ya está pasando, pero te vas a cualquier local, venezolano, venezolano, cubano, cubano, venezolano, cubano, venezolano, cubano, cubano, venezolano, cubano, y tú dices, yo tengo una pregunta. Tú no, tú, y hago de abogado del diablo porque ese es mi trabajo, pero. Yo voy a controlarlo nada más. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, pero déjame. Que vengan todos. Espérate un rato. Ya. Al ecuatoriano no lo tratan así. Al ecuatoriano no lo tratan así. Yo tengo experiencias distintas. Al ecuatoriano no lo tratan así, bro. No lo tratan así. Ya, espérate un rato. Tome en cuenta de que también existe la posibilidad de que tú llegas a un local y te digo porque a mí me pasa, no sé si a ti no te pasa. Te atiende un ecuatoriano y están vendiendo algo, ¿no? Entonces, está el ecuatoriano y vos le dices, este, me quiero probar eso de allá. Así, pero va a comprar. Ah, no, no sé si voy a comprar. Ah, no, porque si va a comprar para bajarle. Vas a un local y te atiende un colombiano, te lo baja, pruebe Z, tal y cual. Es correcto. Y trabaja muchas veces por necesidad mucho mejor que un ecuatoriano. Totalmente. como empresario, muchas veces puedes, y déjame, porque son dos puntos, puedes apostar por eso, por una persona que trabaja mejor porque por sus necesidades puede ser, pero trabaja mejor y tiene mejores resultados. Totalmente. Perfectamente. Y en la otra es porque yo creo que si es que tenemos un país, Venezuela, cerca, que está viviendo una dictadura atroz, horrible, horripilante, yo sí creo que tenemos como un deber como país de decir, panas, bienvenidos, cachas, este es su puta casa porque yo no sé si es que de aquí en 20 años el Ecuador tiene un Maduro o gana este Trump hijueputa y estamos en Venezuela pidiendo... Yo no te estoy... A ver, en este idioma se va a quedar trepado, dime, ¿dónde dije no tienen que venir? A donde apunto es control. 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 Visa. Exacto. Visa Venezuela. En este caso creo que deberíamos que sí. Visa Colombia. No sé si Colombia. En su tiempo hubieses querido la visa Colombia y a pesar de que es el Pacto Andino porque hoy es Venezuela antes hubiese sido pero Venezuela evidentemente tiene una migración muy peligrosa para el Ecuador. Antes era Colombia igual. Bueno, pero había que... Bueno, probablemente había que hacerlo. Y mañana se va el Bangladesh. Probablemente tal vez había que hacerlo porque a Ecuador le piden visa en todos lados. Por favor, a Ecuador y a Ecuador le tratan como la mierda en todos lados y nosotros le decían venga, aquí no hay trabajo, pero qué chucha, vengan igual aquí. Venga, María, ven acá, ven acá, venezuela, ven acá. Entonces, puta madre, yo dije no, o sea, tres segundos, vas a venir acá pero gánate el puesto ya primero. Primero es ecuatoriano. Dije, ¿por qué Italia hace eso? ¿Por qué Italia hace eso? Tú eres hijo de migrante. Y eso me convierte todavía más objetivo. Eso me convierte todavía mejor todavía. ¿Me entiendes? Porque si fuera al revés, pero tú estás porque tu papá es así, tú piensas así. Es al revés. Pero te gustaría que tu viejo hayan dicho, puta, no, disculpe primero un ecuatoriano antes que usted. O que tú seas... Tengo que pensar en mi papá o en el bien común del país. No, loco, lo que pasa es que tienes que transportarte a esa realidad. Ahí está la realidad. O sea, por ejemplo, tú te llamas Pelachini en Ecuador. Sí. Es como llamarse Toapanta en Berlín. ¿Me explico? O sea, es un país, es un apellido de otro lugar en otro sitio. Ya. ¿Tendrías la misma idea? A ver, te voy a ser sincero. Déjame terminar. ¿Tendrías la misma idea si es que esta ciudad hubiese sido retractiva, hubiese rechazado a tu padre? Si tu padre hubiese sido no argentino en esa época, sino venezolano en esta época, ¿tendrías la misma opinión? Probablemente, a ver, yo probablemente lo sufriría personalmente, lo que convertiría mi opinión muy subjetiva y fuera totalmente inaplicable. Porque estoy hablando de un problema personal por un bien común. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué sirvió una opinión de algo? ¿Alguien que tiene un problema? Es como, por ejemplo... Pero es que le está escuchando gente que puede tener el problema. Es como, por ejemplo, el caso de esta chica que creo que es travesti y no sé cuánto y quiso ser asambleísta y su realidad... Dayan, creo que se llama. Esa, esa. Y su realidad era esa y ¿cuáles eran sus proyectos de ley? Que todo sea así. Entonces, oye, tú vas a legilar por el país. Ya sí, pero vamos a legilar por su... No, pero te pongo como ejemplo. Ella era su realidad esa y legilaba para eso. Ella no pensaba en el país. Esto es lo mismo. O sea, yo no puedo dar un tema de que como mi papá o lo que sea, tengo que... No, yo pido... Es como Trump que es descendiente de irlandeses, está casado con una eslovena y... Y hablando así, opinando así, ¿A ti te gusta Trump? En algunas cosas comparto. Sí. Sí, en algunas cosas comparto. Tengo otras cosas que es un tarado, pero comparto. No, cómo habla, cómo se expresa. Es muy despota hablar, ha tratado mal a un par de personas. ¿Tú pondrías un muro? Es imposible físicamente, pero ¿pondrías un muro con Venezuela? No, pondría un satélite que tira rayos láser y los evulta. No, no, no pondría un muro. El tema es muy delicado. Hay que entender también en Estados Unidos que están muy afectados por el tema de esta gente que llega y luego... Oye, la comunidad chicanos, o sea, y todas estas bandas que hay... ¿Y por qué te pones así con chicanos? Estos mexicanos de mierda son igual que los haitianos. El chicano no es mexicano como tal, el chicano que no es una mezcla mía rara. Es Tex-Mex. Bueno, es un Tex-Mex. Todos mis otros en las películas, cuando vemos las películas, ¿el mexicano qué es? Narcotraficante, delincuente. Esa es la visión que tiene Estados Unidos y la que lo vende así. Claro, pero cuando entra Salma Hayek ahí sí la ponen puta... Es Salma Hayek, te pido más respeto, es otra cosa diferente. Ella no es mexicana, ella es Salma Hayek. Igual que la colombiana aquí. Hay muchas colombianas que entran acá. Ya, cuando ya es Sofía Vergara, ya es Sofía Vergara. Loco, conocí una colombiana, automáticamente uno qué piensa. ¿Qué viene? Loco, hay una pelada, una colombiana afuera con un bikini. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Dile la plena. A mí... La plena. O sea, es que suenas... O sea, si es que pones ese tono de puta, una colombiana que dice que... No, no, no. Es lo mismo que me digas una manaba que... No, no, no. Si es que... A ver, usted está diciendo que no, pero si es que afuera yo le digo, oye, nos están esperando unas manabas, que ni sé qué, ¿va a pensar lo mismo que él está queriendo? Yo no dije ni qué, ni qué estás... Solo te pregunté y mira cómo te pones, porque si lo pensaste. Porque pusiste el tono. No, no, no. Pusiste el tono. No, dije unas colombianas en bikini. En bikini. Ah, ya. Entonces, es normal que la gente ande en bikini. No solo las colombianas, sino... ¿Has visto una eslovena por aquí también anda en bikini? ¿Por qué la colombiana tiene que andar en bikini? Y de ley estuneada y de ley es así y de ley es así. Yo no dije nada de eso. Lo dijiste tú. Porque sé. Ah, ok. Y porque te lo escuché en una entrevista. No, no, no. Tú lo dijiste, no yo. Entonces, no que todas son así. Dices una colombiana en bikini, brother. ¿Y qué tiene malo? O sea, puede ser una caché. No sé, brother, pero está bien. Pero mira, tú solito en tu mente armaste un perfil. ¿A dónde voy? Yo no digo que estas colombianas... Aquí va a salir de todo por si acaso. No me pone mal poco y nada. El tema es la concepción y cómo tenemos armado en nuestras mentes Me encanta la sinceridad. Eso yo tengo que... Hay poca gente que es... En este país donde todo el mundo... Van a coger algunas... Miren, me anticipo. Van a ver un pedacito y le van a trepar a Twitter, a YouTube. Es que va a cortar un pedazo y vean todo. Miren lo que dice este. ¿Cómo es posible? Luego saldrá en más adelante. Quiere que se mueran todos los inmigrantes. Un satélite que mate a todos. Xenofobia. Y luego llamará y dice, oye, está llamando la Secretaría de Estado que quieren que te largues del país, loco, por favor. Si estás viendo esto en YouTube, incentiva de que se vea todo el programa. Lo que yo... Eso no se corta. ¿A dónde iba? Desde el principio, ya para hacer rápido el tema, era que yo puse un ejemplo muy real en Italia, como le decía, el Ministerio de Labor o el Ministerio de Trabajo, que tenía esa cláusula. Si un extranjero iba a pedir trabajo, le decían, no te preocupes, dame dos semanas a ver si un italiano no aplica lo mismo para que puedas tú trabajar. Ahí no hay xenofobia, ahí está todo bien, todo acaputito, todo acaputito. Entonces voy a dar dos semanas a ver si es que alguien quiere vender helados en el semáforo. Me quedo como por favor. Yo estoy trayendo un ejemplo medio... Es que a eso es a lo que apuntan luego. No, te estoy diciendo cómo funciona en Italia. Entonces yo de esa idea dije, ¿por qué no practicar en un país donde el extranjero es visto como lo máximo y está bien en todo, como quieras, pero no es posible que en una empresa tú no puedas subir porque siempre prefieren a un extranjero? ¿Por qué no subía a un ecuatoriano? ¿Por qué no era un extranjero? Habría que ver el caso. Yo me viví personalmente y me di cuenta. No es todas las empresas, fue hace... Te estoy hablando hace más de 20 años. ¿No estás exteriorizando un trauma personal de una empresa? No fue un trauma. Algo que... Lo veo como un trauma porque veo que vas hablando de eso 20 años. No, no... ¿Cuánto tiempo fue esto? ¿Cuánto? Esto fue... Esta experiencia mía fue en el... Menos del 2000. Claro. También, pero... Ya van a ser 20 años. Pero sí, pero yo hice el tema este en el 2006, 2007. Claro, entonces no superaste el tema. Yo creo que... No es que superé. No será que tienes traumas que te van ahí... Yo tenía que ir con una propuesta. Yo tenía que ir con una propuesta y esta me pareció muy interesante. Y vos dijiste odio a los extranjeros y esta es mi propuesta. Yo no es que los odio. Odio el tema de que este, de que hayan estado directivos de mi empresa. Nunca lo dije así. Dije prioridad al ecuatoriano. Así como existe en Italia que hay prioridad a los italianos, yo dije, bueno, ¿por qué no tenemos esta idea para acá? Prioridad al ecuatoriano. ¿Y qué opinas de la gente de televisión que se lanza a la política? Tú lo hiciste joven saliendo de un programa de comedia muy exitoso en este país. No, fue una locura mía que no me arrepiento, la pasé. No entré... Ya, pero ¿qué opinas? Porque te lanzaste y en la misma lista estaba Carlos Luis Morales. Que tampoco entró. Que tampoco entró. Y Gaby Pandeño que sí entró. Ya, te voy a explicar lo que pasó ahí. Como se dieron cuenta que la estrategia era sucia, claro, meter a alguien de televisión que iba a arrastrar... Eran sucias. Era sucia. Me pareció sucia. Pero inteligente. ¿Y por qué te prestas para estrategias sucias políticas? Porque me pareció interesante. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Cuál era mi meta en esa época? Tú sabes que tenían, el Ecuador tenía diputados que tenían siendo diputados 12 años. 12 años de diputados. 12, 9, 10, 12, 15, 12. Y ya se había convertido... ¿Uno de ellos era tu candidato a presidente en ese tiempo? ¿Era Rosero? Pero no era ya Rosero, no estaba de... Rosero fue el candidato a la presidencia en ese tiempo. Pero largo diputado, incluso creo que fue también contralor. todo lo que quieras. Sí, señor, es verdad. Y eso es lo que no quería. Porque ya te voy a explicar. El Congreso en esa época se había convertido en un negociado de cómo manejar el país. Yo tenía una visión en ese momento. Oye, y si de repente entraba pura gente nueva y se van a estos higueputas. ¿Y por qué no dijiste...? Porque yo, si entro yo, van a decir, oye, si entro ese cojudo, yo también puedo entrar, pues. Entonces, mi idea era tratar de motivar a que se limpie ese Congreso, a que entre gente nueva. Y no se supone que tiene que entrar gente preparada. No, ese cojudo. No ese cojudo que salió de la tele al curul. ¿Cómo entra gente preparada nadie va a votar por ellos? Ya, pero... ¿Están preparadas? Carlos Gómez, ingeniero, voto cinco. Ya, entonces, da lo mismo sacar al chico de... Ah, en el programa. Aguanta, déjame te veras. Yo no iba a robar, yo no iba a negociar el país. bueno, ¿por qué no tuviste la oportunidad? Pero no lo sabes. No lo sé. Bueno, no puedes decirlo. Y yo tampoco, y vos tampoco lo otro. ¿Cómo? Yo te puedo decir cuál era mi objetivo. Voy a hacer conciencia para robar. Pregúntale a Rafico cuando empezó si es que pensaba que iba a terminar en esta misma. No lo sé, brother, pero yo, mira, mi personalidad era, yo amo y quiero cambiar este país. Sí, y no lo dudo, y no lo dudo. No te estoy diciendo de que hubiese robado porque no te conozco y espero que no y según veo no serías capaz. Espero. No va por ahí el tema. ¿Ya? El punto es de que vos te quejas de la utilización del espectáculo para otras cosas y dices, puta, tú fuiste exactamente lo mismo en el 2006, ¿cachas? Fue un partido, déjame terminar, un partido político tradicional el partido roldosista ecuatoriano que agarra a un chico muy joven, exitoso, una cara reconocidísima en televisión, la pone en su lista de diputados. Puta, brother, te estaban utilizando, ¿me cachas? En serio, obvio que sí. ¿Y por qué te dejas? Y ahora das lecciones de moral. No, a ver, yo sabía exactamente lo que estaba pasando, pero si yo llegaba, ese era mi objetivo, llegar, que me vea la cara y cojudo hasta llegar. ¿Cuál fue, a ver, ¿cuál fue el objetivo de Lenín? No, 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 vamos a llegar a 2006. ¿Tú crees que Lenín, cuando no le dejaron poner su vicepresidente, dijo, me quedo callado y luego le saco la puta? Exactamente. O sea, vos querías llegar a diputado y joderlo a Bucaram. No joderlo a Bucaram, no era mi intención, pero sí hacerme respetar y decir, quiero hacer esto y vamos a hacer esto. Si estamos en línea y vamos a, perfecto. ¿Y qué opinas de Bucaram? Es muy jodido Bucaram. Es un loco, es un loco muy jodido. Eso lo sabemos todos, pero... A ver, ¿qué opinas de Bucaram? Yo personalmente tengo una amistad con el loco con la cual no me he visto beneficiado jamás. ¿Qué es una amistad? ¿Vas a comer cangrejos el domingo o qué onda? No, no, más que nada con Dalo. ¿Eres pana de Dalo? Sí, y por referencia, y obviamente Adalá sabe quién soy, me conoce, hemos hablado, cuando vino lo fui a ver sin cita para que sepan. ¿Cuando vino ahora? Sí, para ir a ver a Adalá había que sacar cita y te daban una semana. Decían, la próxima semana día, miércoles, cuatro de la tarde. Aquí llegó un sábado y el jueves estaba aquí en el castigo. Y yo fui sin previo aviso, sin nada, me atendió, hizo un espacio y conversamos. ¿Y por qué lo fuiste a ver? Porque es una persona con la que yo he tenido una cierta... ¿Eres roldocista en tu corazón? Nunca fui roldocista. Fuiste candidato del roldocismo, pero no roldocista. En esa época fui abdalacista, me gustaba... ¿Te gusta abdalac? Escúchale, escúchale. En el jueves, en el... Todo el maricotado es con la gente. Me gustaba... En el lado de lo político. Me gustaba la vemencia que tenía Bucaram, cómo puteaba a ciertos políticos que yo decía había que decirlo. Era un tipo admirable cómo manejaba el marketing político. Era un tipo que tenía muchas cosas interesantes. ¿Por qué hablas el pasado? Porque ya no lo es. No tiene ninguna... Ya no lo es. ...perspectiva política. Anda diciendo de que va a ir para prefecto... Bueno, cuando lo sea, Adalá para mí ahora es un político pasivo que está impulsando a su hijo Adaló y está... Si se lanza a la prefectura ¿lo apoyas? ¿A quién? ¿A Bucaramu? ¿A Abdalá Viejo? Para ser sincero tendríamos que ver cuál es el panorama de la prefectura. Quiénes están también y cómo viene la vaina. Para serte sincero. O sea, ya no eres roldocista. Nunca fui roldocista. Afiliado. Esa es la típica... No, yo... Y con Dalo se lo dije... Mira, cuando yo estuve en el pre... Yo le dije a Dalo de una, Dalo... Cuando yo estuve en el pre me encanta esa vaina. Sí, escúchame, cuando yo estuve... Y lo puedes llamar a Dalo, a Dalo le dije, Dalo, yo no soy roldocista, no me gusta esto. Cuando yo estuve en el pre es como que me encanta esa frase. Yo le dije a Dalo, no me gusta esto, no me gusta esto, no soy roldocista, no soy esto, no hago esto, me parece que esto es verdad, tatatatata. Y Dalo me dijo, como tú hay muchos, si tú no eres roldocista, tú eres abdalacista. De ahí saco esa palabra. ¿Qué opinas de... A mí solo me caía bien Abdalá, el resto no, ni fun y fa, la verdad, no. ¿Qué opinas del gobierno de Abdalá? Seis meses. Tengo que opinar sobre seis meses. Ya, ya, pero ¿qué opinas del gobierno de Abdalá? Sí, fue muy corto, me hubiera gustado verlo más largo, a ver qué pasaba, ¿sí? No estaba tan loco al de larga, ¿no? No estaba tan loco. Hay cosas que no comparto, evidentemente, la política es así, hay cosas que no iba a hablar. No, no, pero te voy a hacer una pregunta. Hubieras hecho esto, ¿no? No, no, no hubieses hecho esto o hubieses hecho este otro. ¿Tú crees que Abdalá Bukharam es un político corrupto? ¿Sí o no? No te estoy dando más universo de respuesta. ¿Tú crees que es corrupto? Yo te estoy preguntando a ti, la entrevista la hago yo y aquí se levantó Torali y se fue. No, no, pero podrías, yo no voy a contestar, luego la contestas tú. ¿A ti más? Sí, encantado de lo que yo. Muy bien. Creo que el gobierno de Bukharam fue un gobierno y el problema que tuvo él es que se rodeó de gente que aprovechó muchísimo la situación y lo jodió muchísimo él. ¿Tú crees que él no robó como persona? No lo sé, no lo sé. Ni puedo decir sí lo hizo, no lo hizo. Creo que seis meses. Por ejemplo, el tema de las, que la gente era de los, la funda de dinero. Yo, yo me acuerdo que yo vi fundas, fundas de basura negras cerradas. Yute, de yute era. Yo vi, yo, en mi mente eran de basura negra. En mi vida vi el dinero de nada. Dicen que era dinero, no lo sé, pero después de ver la declaración de Paco Moncayo, donde en una carta que tiene, a lo dice, no era plata. Y yo digo, bueno, ahí tienes un tema. Estuve la semana, estuve la semana pasada haciendo el castigo divino con Bucaram. Y Bucaram dijo, no tuve que pasar la maleta, metí la ropa en fundas. Como que, puede ser, ¿no? Está bien. La semana pasada estuve haciendo la entrevista a Rosalía Arteaga, que es un personaje muy importante en ese momento. Y lo que dice es de que esa plata no fue a Bucaram, sino fue al Congreso. Es lo que te estaba diciendo. Era muy jodido el tema y mucha gente que para mí no tenía que haber estado con Bucaram. Te veo a hablar de la cista. ¿Qué? Todavía. Nevot, Nevot para ti. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué opinión tienes de Nevot? También me cae bien. O sea, vos bailas con alguien y con quien. No bailo con nadie, pero Nevot me cae bien. Es un alcalde que ha hecho en Guayaquil una ciudad que me da gusto decir, venga a Guayaquil. Pero es el archienemigo, ¿cachas? Pero no es mi pedo. No es tu pedo. Es que a eso voy, no es que yo... No es tu pedo como el plástico en Galápagos. Tampoco es tu pedo. Es el pedo de todos, pero no nos hemos metido. Deberíamos. Deberíamos apoyar a eso, pero tenemos ese problema. ¿Cuál es tu relación? O sea, ¿qué opinas de Nevot? Pero para mí Nevot es genial. Es genial. ¡No, pero Nevot! Tiene un negociado. Ya, está bien. No me importa, pero mira lo que hizo con la ciudad. Para mí es un orgullo ver la transformación que tiene Guayaquil y se sigue transformando Guayaquil. Ya no veo esos cables de mía las que aparecieron fideos. Ya los han quitado por lo menos por un sector donde voy yo. Ya no existe. Tenemos una ciudad que está funcionando diferente. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Tú vives en Guayaquil o vives en San Borondón? No, vivo en Guayaquil, me estoy cambiando para San Borondón. Bien. O sea, bien, no digo que bien. Ahí verás lo que haces todo de tu vida. No, ojo. Amo los cebos. Amo los cebos. Vives en los cebos. Sí, amo los cebos. Amo el clima de los cebos, ver la montaña. Yo amo a Urdeza. Yo amo a Urdeza. Vivo a Urdeza. Allá en Urdeza, ¿qué? Caerán al escalón. Este es el mejor sitio de Urdeza. Levantarte y ver una montaña, creo que el único lugar donde ves eso es, no sé, en los cebos y en... Urdeza también porque hay las lomas. No, pero ves casas. O sea, aquí tú ves la montaña esa que está ahí. ¿Vos viviste en Quito mucho tiempo también? Y ahí tenemos la loma, la loma, la loma. total. Sí, 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 claro. Quito también es maravilloso. ¿Hace cuánto tiempo no vas a Quito? Los quiteños, de hecho, alaban la función de Nebot. Dicen qué suerte que han tenido con Nebot. Pero es importante para un alcalde o para un presidente el tiempo. Cuatro años no sirve para nada. Si algún día, pongo por ejemplo, yo soy presidente y yo de entrada les digo, señores, me voy a elegir con cuatro años no me va a alcanzar para nada. Es que no me imagino, presidente, tú los derechos humanos al último cajón. Bueno, ¿con los delincuentes? Ya me imagino. Brother, ¿quiénes son los primeros defensoros de los delincuentes? Con las amas de casa a la mierda, dices vos. ¿Quiénes son los primeros defensoros de los delincuentes? ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes? Los defensores de los derechos humanos. ¿Quiénes son los primeros defensoros de los delincuentes? Los defensores de derechos humanos vas a decir tú. No los entiendo, te juro que no los entiendo. Hay un momento que uno dice, ya, no, qué pobrecito, que en esta celda, no, mira, lo han pateado, es un ser humano, 14 detenciones, 15, en Ecuador debería existir la pena de muerte, en Ecuador debería existir. ¿Tú estás a favor de la pena de muerte? Sí, pero la pena de muerte muy estudiada y elaborada, no política, es decir, no puede ser posible que hayan presos que tengan 14 veces detenciones, 15 detenciones y siguen en la cárcel. ¿Tú has sido preso alguna vez? No. ¿Nunca? No, nunca. Me he zafado. ¿Cómo zafaste? Porque los policías fueron buena gente y me hicieron un parón costado, me cogieron hace muchos años una imprudencia muy tonta que salió bien librada. ¿Imprudencia qué? ¿Al volante? Estaba, me había pagado unos tragos y por suerte fue la policía y no la comisión y la policía me salvó y me puso a buen resguardo de una gasolinera y después de ese evento nunca más volví a tomar y manejar, nunca más en mi vida. ¿Has fumado marihuana? Sí, claro. ¿Has jalado cocaína? No. ¿Jamás en la vida? Nunca. ¿Has fumado bazuco? ¿Qué? Bazuco. Es una pasta básica que hacen con la cocaína. No, no, no. Después de estar con Torral aquí ya aprendí esas huevas de la cocaína. No, no, no. ¿Has fumado marihuana? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo en la legalización de la marihuana? No. ¿Por qué? Porque la marihuana es una planta para consumo adulto y el momento que tú la legalizas se corre el riesgo de que los chicos, los niños, la vean como que si fuera un helado. Oye, ¿quieres un helado? No, fira un bate. O sea, no quiero que pase eso, ¿me entiendes? O sea, sé que se está legalizando en otras partes, pero no quisiera que se legalice en Ecuador, la verdad. Me gusta todavía ser tradicional, me gusta manejar, algo que me gusta de Ecuador, hay muchas cosas que me viran el hígado, pero es lo tradicionalista que es cómo la familia vale tanto. Entonces, Estados Unidos, creo, pero, brother, allá no vuelve a ser. depende del estado. Pero en la gran mayoría de la familia está segmentada. tu huevete se está haciendo sopa. Ah, bueno, ya vamos. Dale nomás que choches. Sí, pero depende del estado y sé a dónde vas. Pero, en realidad, a mí, cuando iba un poco tratando de descifrar hasta el día de hoy tu personalidad, me sorprende de alguna forma verte tan conservador siendo un tipo tan disruptivo. ¿Me explico? O sea, siendo un tipo que quiere romper, o sea, que por lo menos lo que ha hecho es romper las condiciones y los establecimientos normales de televisión, de comentarios en redes sociales. Seas tan tradicional en el tema de no drogas, no homosexuales, no extranjeros. A ver, tú estás... Esa es la huevada que... Tú no puedes decir, no, a ver, el tema de extranjeros no es que no extranjeros. Pero vamos a los homosexuales. Pero no, es que en Ecuador hay mucha gente imbécil. Muchísima, muchísima. Algunos gobiernan. Y tienes... Y tienes que decirles con cuchara, no estoy en contra de los extranjeros. Mañana estoy publicando un artículo en el que yo me confieso pro-aborto, pro-matrimonio homosexual y pro-legalización de la marihuana y le estoy diciendo a la gente con cuchara, eso no quiere decir que soy gay, que voy a matar a mis hijos ni nada por el estilo. Yo lo que estoy diciendo es que en estos casos puntuales, yo quisiera saber ustedes qué piensan. De verdad, si un país como Venezuela está viviendo un problema tan grave y hay una entrada tan descontrolada del país. No crean ustedes que hay que controlarlo, es lo que estoy diciendo. Controlarlo nada más, pero para explicar bien, porque va a pasar eso. Este odio a los venezolanos, es de Maduro. Ahí mándase el link completo y de que vean la entrevista completa. Váyense a la casa. Váyense a la casa de la verga. Vale ver que este hijueputa diría Diego Arclas. Y lo quemaron. Y lo quemaron. Ay, ¿cómo es posible que digas esas palabrotas? No, que no se cuantan. ¿Pero quién dice eso? Y la gente no entiende. ¿Quién dice que cómo puede ser posible que digas esas palabrotas? ¿Cómo? Yo veo la gente celebrando a Diego Arclas. Y Diego Arclas en su frase... Casi, casi lo votan del canal. ¿En qué chats andan del canal? No, por presión de cómo es posible. Y la gente no entiende que fue un blooper. Eso no salió en televisión. Eso fue un blooper que cogió y le atrapó a su red personal. A mí me parece de puta madre y doy un aplauso para Diego Arclas. Aplausos. A mí me parece maravilloso. Y Diego Arclas estuvo aquí y es un tipazo. O un agente, Diego. Lo apoyo. Él me apoyó con el tema de las empleadas. El tema de las empleadas es cierto. Ahorita que me haces acuerdos se me va a escapar. Mira que no tengo tus trending topics. saliste en I-99. Así se llama la radio. Diciendo de cómo puede ser que... Esto es serio. No, no relajo. No, no relajo. Dile. Es mi mesa, ¿no? ¿Verdad? Oigan. La peor mesa es la mía, la que más hace relajo. No, vio acá. Llanito de empleadas domésticas. Tírales un hielazo. Como hacían Fizz. Cuando se trepaba la gorda al parlante. Y no dejaba que la buena se suba. Le tiraba un hielazo. Dice que se baje. Un hielazo. Un hielazo a la gorda, claro. Cuando no dejabas que la buena se suba. Claro. Haces ese comentario. Aquí vas a tener toda la libertad para explicarlo y aquí no hay cortes. Haces un comentario que es tu opinión. Al final lo respeto. No tengo yo obligatoriamente que estar de acuerdo contigo. A lo de la corrupto, no, te tocaba a ti. Rapidito, contesta. Cuerpo, te pensé que habíamos superado eso. No, no, no. Tienes que contestar. Tienes que contestar. A ver, es corrupto o no. Te toca contestar a ti. Yo no tengo la capacidad periodística de demostrar dónde existe. Escúchame bien. Si me vas a escuchar, me escuchas. Yo no te estoy interrumpiendo. No te estoy interrumpiendo. Pero ya te veo las caras que me haces. Déjame, soy actor. Digo. Ando que no eres actor, que no habías estudiado. Me reconocen. Ya. No tengo la capacidad periodística de demostrar dónde está ese dólar. Tengo mis sospechas históricas y se las dije aquí en esta mesa cara a cara. Y punto. ¿Qué le dije? ¿Es suficiente para ti? Es que no sé qué le dije. Le pregunté de los costales de plata, le pregunté del millón de Jacobito. Pero un segundo, le preguntaste, le preguntaste, pero tú, ¿qué piensas? Yo soy periodista, mi hermano. Y yo tengo, mi oficio es preguntar y demostrar. No contestó, señores. No contestó. No, pero déjame, no, es que déjame explicar por qué. ¿Me cachas? Si es que tú me puedes preguntar, si tú me puedes decir a mí. Te pregunto a ti como persona, olvídate del periodismo. Yo soy, no, es que yo soy periodista, brother. Yo necesito la cuenta en la que está el dinero, ¿ya? Entonces, yo sí puedo decir de que hay el documento y hay la declaración de Chicaiza en la que dice que Correa dice secuestren a este hijo de puta porque hay la declaración, ¿ya? Y puedo decir está la transferencia de esta plata en esta plata. Si es que yo me convierto en un periodista que dice tal y cual. Yo te preguntaba qué pensabas tú como persona, sin decir, no me conozco, pero yo creo que, pero bueno, está bien. Yo tengo, yo tengo mis absolutas sospechas. Mi mamá, que en paz descanse, salió a la calle, cravó, este, sí, tragó gas para que salga a Bucaram y en las calles de Quito y todo lo que quieras. Yo he demostrado también en mis conversaciones sobre que mucho de eso fue una bronca de Quito orquestada por Yamil Maguad para votarlo porque había una investigación del rol de Osismo por Contraloría con Rosero que era el Contralor en ese tiempo y que demostraba unos sobreprecios en el trole y por eso Yamil levanta el tema. En fin, todo lo que sea. Yo creo que sí, no tengo cómo comprobarlo. ¿Ya? ¿Es suficiente para ti? Las empleadas domésticas. Tú cuando dijiste ese comentario volviste, ¿tú tienes una empleada doméstica? ¿Y cuando llegaste a casa no te lanzaron un sartén encima o...? Ni enterada. Ni enterada. Porque para colmo no tienen ni redes sociales. No sé. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Porque luego te vi queriendo arreglarlo ahí en un auto y dije, ya no arregles esa huevada y ya se fue. No, volví. No, no, te voy a explicar. Esta era la cuarta vez que yo hablaba del tema y no había pasado nada porque la gente lo escuchó completo. Pero tuve la mala suerte de que un amigo mío que estaba ahí... Ah, tú estabas de planta en el programa. Sí. Ah, yo pensé que eras entrevistado. No, no, yo había hablado cuatro veces del tema y este man coge y me graba, lo trae para la... Cholucón, lo trae para las redes sociales y estaban entrando a campaña y dijeron, ahora lo jodemos a los oligarcas. Y esa nota se hizo pública, de lo que voy a decir qué nota. Llegó a donde esta... esta... este personaje que no robó pero que en buena fe, fue un error de buena fe, ¿no? Publicó ya como asambleísta, ya entré asambleísta, de asambleísta subimos más arriba hasta que llegamos a la presidencia y me indicaron dos sabatinas con nombre y apellido donde decía el señor Rafael Correa que yo era... así son esta oligarquía que no sé qué. ¿De qué se trata este tema? A ver, a ver, esa cadena es la que no entendí. ¿Quién es la que coge y que empieza a subir? La primera... No, no, no sé quién subió, o sea, cómo empezó el tema, pero la primera que tuiteó a nivel... ¿Quién? Pero ponle nombre, no te digas... ¿Cómo se llama esta? Aguiñaga. No me acuerdo. Marcela Aguiñaga, diga nomás, la señora de los Ferragamo. Ese no fue el problema de la buena fe. Que no, no es que robé, fue buena fe. Pero sí, es muy valiente hasta la hora de ponerle nombre y apellido a las nuevadas. Porque me cuido mucho, pero no me acuerdo bien... Ahí está, el que no se cuida es el que tiene de los juicios. En todo caso, es que eso fue el tema, eso fue la noticia. No, no, no. Marcela Aguiñaga fue un tema de buena fe, así me acuerdo que fue el título, de buena fe le pasó esa pregunta. A mí también fue de buena fe. Marcela Aguiñaga fue la que saca el tema y se lo lleva el presidente. No sé si salió el presidente, pero fue la primera en el tema político que comenta. ¿Y por qué te vayas a dar nombres, loco? O sea, si me nace la pregunta. A ver, no es que me voy a... Porque desde el principio te veo como que el grupo que todos saben, que no digo, que ni sé qué, que ni sé cuánto, topo y me salgo, topo y me salgo. Hay que tener mucho tino que dices, como dices, porque todavía tienen cierta influencia. Ay, ay, yo me jalo todos los juicios del mundo ya hasta ahorita. A mí no me gusta, ya me aburrí esa huevada, hermano. Oye, que no sé. No, no. Por eso digo, pero no digo, pero la gente... Como roldosista. Con que la gente sepa. A los roldosistas no les falta para decir. Yo no soy roldosista. Nunca lo fui. Se está jodiendo. Bueno. Entonces sigue con el tema. Este... Fui al dalasista, lo repito. Bueno, en todo caso, mi postura fue porque yo comenzaba a ver que las empleadas domésticas comenzaban a perder el empleo. Pero ¿por qué perdían el empleo? Porque le comenzaron a cargar tantos problemas a la empleadora doméstica que la empleadora doméstica dijo, no puedo asumir tanto problema, no puedo asumir tanta responsabilidad que me están imponiendo. Disculpe, no puede trabajar. Entonces yo me decía, ¿cómo puede ser posible esto una estrategia buena de Estado si lo que está provocando es desempleo? La persona que dijo que no tenían derechos fue Rafael Correa Delgado. Yo en mi puta vida dije el tema de derechos. Yo lo que dije y puntualmente fue, ¿cómo se te ocurre ver a una casa como una institución igual que una empresa? Porque la empleadora doméstica clase media, promedio, que es la que cuando te empleadas, ah, tú quieres tener empleada, ah, entonces mira, tú vas a pagar décimos, vas a pagar fondos de reserva, le vas a pagar, ah, está embarazada, tres meses le tienes que pagar y ya no tiene que venir. Ah, te robó, no importa, tú tienes que pagarle igual liquidación. Entonces la empleadora doméstica dijo, no debería ser así. Por supuesto que no. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Tendría que afiliarse al IES como una afiliación especial, así como tienes contribuyentes especiales en el SRI. Tendría que afiliarse para que tenga por lo menos un seguro la empleadora doméstica, para que tenga seguro, para que tenga un seguro y se acabó. Si ya... Si es que la despides, ¿qué debería pasar? Gracias. Así, a la calle. No es que a la... Es que es un trabajo casi que informal. Es que no es. Pero, a ver... Está tendiéndote en la cama de tu puto hijo, ¿me cachas? No, eso no es informalidad. Y si... A ver, pero ¿dónde está la formalidad ahí, en realidad? O sea, lo digo que es tan formal en tu vida que está dentro de tu casa. Ya, está bien, correcto. Bueno, me refiero a que te está tendiendo a la cama. Es que te lava el puto calzoncillo. El problema... Perfecto. Subamos en el sueldo a 5 mil dólares. No, no, así es. Es que te vas al extremo. ¿A dónde voy? No. Eres un republicano extremo. No se trata de derechos. No se trata de derechos. No, claro que se trata de derechos. Se trata de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Ya, pero tú estás diciendo... Imagínate que tú fueras empleada doméstica. Ya. Ok, yo quiero trabajo. Ya. Punto. ¿Tienes trabajo? Sí, quiero trabajo. Y al día siguiente cogen y te dicen, ¿sabes qué? Me voy y te vas. Ya, pero tuve trabajo. ¿Y qué? ¿Y estos días? Ah, no, a ver. ¿Y los días que me quedan? A ver. O sea, solo vienes un día y me dices, lárgate. Si es que a vos te votan de Gama TV. Pero Gama es una institución que tiene un ingreso, es una empresa, una casa, no es una empresa. Entiende. El sueldo sale del bolsillo de una empleadora doméstica. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay que sea el mismo. Pana, tú te estás yendo al lado de derechos. Yo no estoy hablando de derechos, yo estoy hablando de practicidad. Lo que necesita hoy en día. Pero es que a mí me parece que van por ahí. No, porque lo que generó fue desempleo. Ese es el problema. Ya, loco. Deben tener liquidación. Yo también tengo una empleada. Sí, deben tener seguros. Deben pagar décimos, deberían. En la práctica, ¿se puede? No, no se puede. Generó desempleo. Entonces, puta madre, si veo que las empleadas domésticas están quedando sin trabajo y muchas son madres solteras, cambiemos esta huevada porque lo que necesitan es empleo. Están llenas de derechos pero no tienen empleo. ¿Qué sirve eso? Yo estoy de acuerdo. Todo el mundo tenía tres empleadas para tener una. Todo el mundo tenía dos chuferes y ahora no tienen ninguno. Mira, si una ley que genera desempleo hay que poner atención y decir algo está pasando. No es que no se lo merecen. No es que son menos. Es que es impracticable. No se puede. Oye, tú deberías recibir un suelo, deberías ganar miles de dólares, millones de dólares por hacer esto pero no se da. Ya, pero... A esta de aquí deberías pagarme cinco mil dólares por mencionarte. Te lo mereces en la práctica. ¿Se puede? No. ¿Qué tienes que aceptar? Lo que te den. Ya, estoy de acuerdo con todo lo que quieras pero también me pongo en los otros pies. ¿Cuándo dije yo no merecen esto? Son de lo peor. Nunca en mi vida dije eso. Nunca. Lo que dije fue no se puede. Hay que cambiar. Ya le cogí el rol de asismo. Ya. Aguántate un rato. La rosita que me llama. Déjame hablar. Le coge el rol de asismo y estamos jodidos. No es el rol de asismo, brother. Déjame hablar. Ya te va a coger. Quiero empleo. Quiero que tengan empleo. Quiero que tengan empleo. Ya, pero... Hoy te dicen no me afilie pero contráteme. No puedo. Me meten preso. Ya, ya. Estoy parcialmente... Vienen cubanas. Oiga, para trabajar con usted que no sé cuánto. Venezolanas. Son empleadas. Y los contratan. Porque están afiliadas a LIS. Tienen que afiliarlas. De pedo. Todo todo. Perfecto. Están contratando a extranjeras en vez de contratar ecuatorianas. ¿Qué pasó? Pregúntale. Cogí una empleada y pregúntale. Hay más empleo. Aguántate un rato. Oye. Pregúntale si tienen más empleo ahora sus amigas. No. Hay que cambiar esta nota. Necesitan empleo. Son madres solteras que tienen hijos. ¿Entiende? Son madres solteras. No tienen que comer. Porque la empleadora doméstica no les puede dar esas garantías. Punto. ¿Sí te acuerdas que estás conversando conmigo? ¿No es cierto? ¿Sí te acuerdas, no? Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Ojalá que te acuerdes. Es esta huevada. Yo te dije. A ver, si quiero, tómate un saludo. ¿Para qué me invitas? A ver si ya saca el pongo así. Claro. Eso te veo. Por el mayordomo. Bueno, yo tengo una... O sea, un... Y amo a mi empleada. ¿Ya? De verdad, no sabes cómo la quiero. Y he querido a todas. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que tu empleada te escupe en la sopa todos los frutos días. No tienes idea, no tienes idea cómo soy. Estoy seguro que te escupe en la sopa aunque todos los espantitos. Recuerda la latigada, les doy la pomada. Hermano, vos no sabes. Te las puedo traer acá y te vas a ver lo que hablan de mí. Yo le haría un examen, puta, en el Izquieta Pérez, a toda la comida que te dan. Y se armó esa nota, ¿no? De que yo... Nazi. Tengo que terminar, hermano. Sí, Nazi. El tema de los homosexuales también, hijo de puta, ahí viene otra bronca del diablo, loco. Pero no me puedo quedar sin homófobo. No soy homófobo. Dice en las redes. No les tengo miedo. No soy homofóbico. No les tengo terror. ¿Tienes amigos homosexuales? Sí, señor. No, no, perdón esa rueda de que tengo amigos de que ja, ja, ja. ¿Tienes panas? O sea, brothers. No tengo panas porque ya los dejé de ver porque ya... Porque se volvieron homosexuales. No, siempre lo fueron. Sino que ya no rodamos. Pero yo, a ver... ¿Lo tendrías? Sí, por supuesto. El problema no es ese. Si tuvieras un hijo homosexual. Tendría un problema. Tendrías un problema. Sí, totalmente. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Tendrías un problema de no reconocer? ¿De olvidarlo? ¿De abandonarlo? ¿Qué quieres que te diga? No, me estás a ser feliz. Puta madre. ¿Cuál es la verdad? La verdad. Nadie quiere un... A ver, nadie quiere un hijo maricón, huevo. Déjate de huevadas. No jodas. O sea, loco, ¿cuál es el problema? Como yo lo veo... ¿Qué nadie quiere, loco? O sea... La mayoría. Ya acercas a tu hijo, lo que lo respetas, huevo. No, no me gusta. No me gusta. Si tuvieras un hijo maricón, ¿qué harías? Lo desconoces... Pútale feo, huevo. No, no. No sé, no sé, no sé. Tendrías que vivirlo. A ver, creo que a la larga, creo que a la larga un padre, un padre agacha la cabeza y dice, pero... Pero no creo que sea algo lindo. No, no, no. No es lo que quisieras. Es la verdad. Es como que te diga, ¿te gustaría tener un hijo que tenga problemas motrices? Sí, sí, sí. Pero es lo mismo, loco. ¿Por qué no? O sea, vos estás comparando a un hijo discapacitado a un hijo gay. Esa bebada es... Bueno, discúlpame, pero... Yo prefiero, prefiero lo otro. Prefiero un hijo discapacitado. A un hijo gay. Sí, totalmente. Largo. ¿Tú no? No. Prefieres a un hijo gay. Totalmente. Yo no. Yo prefiero un hijo discapacitado. O sea, si es que me viene discapacitado, todo bien. Pero no porque sea gay me parece terrible. O sea... Tú me estás diciendo ¿qué prefiero? ¿Qué prefieres? ¿Un Ferrari o quieres un Bugatti? Quiero un Ferrari. Bueno, ¿qué prefieres? Prefiero un hijo discapacitado. Me estás preguntando y te estoy contestando. Prefiero. Sé que puedo lidiar mejor con eso. Sé que puedo lidiar mejor con eso. No puedo lidiarlo nunca más asociado. Es algo que va en contra de todo lo que creo. Cuando conversas... Va en contra de todo de lo que pienso. Lo otro no va en contra de nada. O sea... ¿Qué es lo que creo? Dices. Va en todo en contra de lo que creo. Creo en la familia. Creo en el núcleo familiar. El matrimonio homosexual para ti ni cagando. Ni cagando. ¿Por qué? Ni cagando. No me gusta. ¿Por qué no? Porque el matrimonio... A ver. El matrimonio homosexual es una... Para mí... Eres un puto nazi, loco. Eres un puto maricón. Yo, sí, pues... Seguramente, loco. O sea... O sea, para mí el matrimonio homosexual derivó un problema en la adopción. ¿Ya? Entonces, todo comienza con esto. ¿No? Tú dices... No, que esto más no tienes... A ver. Aclaremos algo. Estoy en contra en contra del maltrato que porque es gay tú tienes que maltratarlo o no darle trabajo. La discriminación del sentido estoy totalmente en contra. No hay que pegarle al maricón. No, no. Esa huevada... Estoy en contra de eso. Estoy hablando del tema del impacto social. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el caso de Ricky Martin. Para mí es una amenaza mundial. Ricky Martin es una amenaza mundial. Sí, porque le dice a todo el mundo... Es un titular. Por favor, pongan hashtag Ricky Martin Sí, y te voy a decir por qué. Ustedes se ríen ahorita, ¿no? Ricky Martin trata de convencer a todo el mundo de que la homosexualidad es normal, perfecta y no hay problema. Y un niño que está en crecimiento que vea a un líder porque es un líder, un tipo que es exitoso, que tiene dinero, le dice, brother, ser maricón no es problema. Pesa a tu amiguito, no pasa nada. Es imposible. Si tú eres gay o homosexual, está bien, pero vacila tu patín, brother. No lo promuevas como que es lo máximo. Y otro día estaba viendo un stand-up de una chica que no sabía, muy linda, y dice, no, pero antes de empezar quiero decirles, yo soy lesbiana. Oye, y todo el mundo, ¡uh! ¡Ah, bro! Y vos querías lanzar gasolina ahí. No, pero ¿por qué el aplauso? Si decía, yo soy heterosexual, ah. Bien y bravo. No, no, aplauden. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el dato? O sea, vos dices que hay una promoción a la homosexualidad. Yo soy heterosexual y yo no me estoy besando apasionadamente en el super máximo. No, ¿nunca lo has hecho? No. ¿Nunca has estado revolcándote en un cine? No te creo, loco. Te dije super máximo. Ah, ya, bro. Está mal. Ahí está cuánta doble moral, compañerito. No, no, no es doble moral. Claro, si es que es heterosexual, revuélcate en el cine, revuélcate en el mirador, revuélcate en el río, revuélcate en el río. Lo que yo digo es no lo promuevas, no promuevas la homosexualidad, ¿por qué no? ¿Quién está promoviendo? Desde mi punto, ellos. Primero comenzó con el no discriminación, ok, dale, no discriminación, dale. Luego comenzaron matrimonio, luego comenzaron adopción. Puta, loco, lo voy a hacer obligatoria esta huevada, moricón. O sea, ¿por qué le tienes que decir a un niño, o sea, como yo soy, quiero vivir con mi novio esta experiencia de familia, voy a adoptar un niño porque no estamos sin un bebé. Entonces, oye niño, ten, papá y papá. Entonces tú dices, sí, pero ¿qué prefieres? ¿Prefieres una familia desfuncional, que el más sea borracho y la más sea una puta? Pues te contestan así. Ah, ¿quieres compararte con lo peor para destacar que el matrimonio? Si es que vos quieres compararte con lo peor, te voy a comparar con lo mejor. Sí. Porque los países más desarrollados de este mundo aceptan al matrimonio gay como matrimonio legal. Perfecto. Entonces, si es que vos quieres, esa posición que tú tienes es muy de Uganda, no de Suecia. No. Perdón un segundo. Que seas un país desarrollado económicamente. Lo revelamos, lo revelamos. Que seas un país desarrollado económicamente. Por favor, sáquenme el matrimonio homosexual. Y que yo no le defiendo, yo soy heterosexual, mi esposa está aquí y quiere un hijo. No, pero en el fondo. Pero, pero lo que yo quiero demostrar es de que los países más contrarios al matrimonio homosexual son las dictaduras africanas y no los países más desarrollados. Solo para que los temas lo tengas en cuenta en tu raciocinio. El desarrollo económico es una cosa y el desarrollo social y cultural es otra. Lo mismo dice... El presidente de Mozambique, loco. Ah, bueno, ¿por qué no hablamos del desarrollo increíble que tuvo Qatar? Un país desértico y que ahora tiene una infraestructura impresionante. Cero desarrollo de las mujeres. Cero propiedad, o sea, cero capacidad de las mujeres para hacer nada. Arabia Saudita hace dos semanas las mujeres recién empezaron a hacer legalmente, o sea, que pueden manejar un auto legalmente. O sea que... A ver, mujeres de este bar... O sea que... Ah, ok. ¿Les parece eso cool? Ah, ok. Bueno, entonces le voy a preguntar... ¿Tú me mandas por esos territorios? No, bueno, sí, porque tú estás vinculando el éxito económico de un país con la preferencia sexual. Y yo te estoy diciendo, la preferencia sexual de Qatar es heterosexual y es un país muy exitoso. No, pero que las mujeres... Antimujeres. Bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver con la homosexualidad? Que sean antimujeres. A ver, ¿qué tiene que ver? No, no, lo que te estoy diciendo es que la restricción... La Biblia es antimujeres y la ley es cristiana. La Biblia es antimujeres. La Biblia es antimujeres. qué susto. Lean el Antiguo Testamento, por favor, y vean a la mujer, no pueden entrar ni siquiera, no pueden entrar a un lugar religioso en la regla. O sea, o sea, vamos a ir al fin, no podemos ir al muy fin, no tengo ningún problema. Pero tú no puedes... Ser homosexual es delito en 72 países, en 8 se castiga con pena de muerte. Esa es una estupidez. Ya, eso es una estupidez. ¿Hay que matar homosexuales? No. Lo dije clarísimo, o sea, si estoy en contra de la agresión, ¿cómo voy a estar a favor de que entre una persona gay y aquí la gente se levante y se vaya o lo insulte? No estoy... Yo no hablo de eso. Lo que hablo, escúchame, lo que hablo es de la promoción, de decir que eso está bien, que eso es lindo, que hazlo, no hay problema. No, adelante. Pero usted tiene que mantenerse en silencio. Yo quisiera, en realidad, que vaciles tu patín, callado, y ser feliz callado. Pues no le vengas a decir al mundo. besarse aquí con tu novio, aquí afuera en una mesa, ni cagando. A mí no me gusta. A mí no... Vacilar el patín callado no es eso, pero escúchame, pero todos los que están aquí, también les incomodaría ver una pareja que se pasa cobrando toda la noche y dice un momento y está ya, o sea, o sea, no es tanto eso, o sea, es que tú... ¿Tú estarías de acuerdo que una pareja homosexual esté aquí afuera, en una cafetería, en la que tú estás besándose? Me molestaría. ¿Te molestaría? Me molestaría. Tengo derecho a decir no me gusta, me molestaría. Si es que es el... Pero también te aclaro que me incomodaría una pareja heterosexual que no pare de besarse todo el tiempo y le coja la pierna y voy a ir, brother, ya, por respeto, o sea... ¿Qué hijoputa? Vos saliste del siglo XVIII, bebo. Brother... Bienvenido al siglo XX, mi hermano. No, 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 no. ¿Tú confundes? ¿Tú confundes? ¿Esto es una cámara? El modernismo. Esto es otra cámara. Esto es un bar. Ándate a vivir a Amsterdam. No sé si es que le da de media a ver a esto. Ándate a vivir a Amsterdam. ¿Por qué no se swingers? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? A ver, que tu mujer... Comparte tu mujer con otro man. Es swingers. Sé mente abierta. Hagan swingers. No, no confundas, loco. No confundas la huevada del siglo XXI con homosexualidad. El siglo XXI hay que hablar de desarrollo cultural. Hay que hablar de economía. Hay que hablar de ecología. Hay que hablar de dejar de aprender del petróleo. Eso es el siglo XXI, no la mariconada. O sea, hay que... Siglo XXI, es el maricón. Puta cool, huevón. A swingers. A swingers. ¿Por qué no se swingers? Vamos de fiestas. Vamos a las preguntas de la gente. Dale, huevón. ¿Cuándo te has cabreado, loco? Puta en putaísima. Con que no te cabrees todo bien. No, tranquilo, yo soy suave. Hola, pelacho. Vales, verga. Ya pasa, sí me ha pasado. Hay bastante, así que vamos a ver mejor. Hay bastantes que dicen lo mismo. Hola, pelacho, soy gay y estoy enamorado de ti. ¿Dónde estás? Desde soltero sin compromiso me rompiste el corazón y no lo veas aquí, vos guardas esa huevada. ¿Algún comentario? Ese se llama, güey, es Robles o la mujer. No, no eres tú. No fuiste tú, no. Ah, es por joder. ¿Alguna vez tu vida se pareció a la serie soltero sin compromiso en todo aspecto? Ni un poquito, ni un poquito. Era ordenado, no me gustaba muchas cosas. ¿Actuarías en una serie de Netflix basada en el gobierno de Correa y tu papel sería patiño? Puta, fascinado. Fascinado. Este maletín no es mío. Este maletín. Estás sin trabajo y te proponen lo siguiente. A presentador de combate ojo seco con el prián. Series actuales. Me pasó. Y les dije cuatro cuartos tres familias. Me pasó. Todos dijiste ni vergas. Payasos, no son payasas. Todos somos payasas. ¿Por qué te enemistaste con Duplaint? Todas son preguntas fueron doleras. Esa huevada. Yo estaba en un programa y venía del hierro, luego vino este cantante, por favor, que se me va, rublitos. No, el niño. Ahí está, ¿cómo sabes? Con los rulos. Ah, bueno. Está bien, está bien. Es hablar como, es como hablar con mi abuelo. Luego vino Audi. El rulo, maricón. El rulo, maricón. Luego vino Audi. Sí, abuelito, abuelito. El rulo es... Apóstate bien, apóstate bien y cállate que estoy hablando. Y luego vino Audi y venía diciendo puta, loco, ayúdame, me hicieron trozo en otro canal, por favor. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, no. Entonces, llegó un momento que dije, no, pero esto es un segundo. ¿Por qué hablan mal de ustedes? ¿Qué está pasando? Venían a mi programa, en esa parte a reparar lo que habían hablado y en esa época se pusieron de acuerdo de una modelo de lencería colombiana y difamaron a Audi, cantante ecuatoriano, por una mentira. Que había embarazado a otra persona. Exacto. Y era mentira. Nunca le embarazó. Según lo que vi en lo que vos decías. No, es que luego lo perdió porque estuvo caminando en tacos. Y yo lo había anticipado. Entonces, ahí me fui encima de ese programa y dije, ¿hasta cuándo esta pendejada? Miren lo que pasó. Le critiqué a ese programa, escucha, le critiqué a ese programa y a los auspiciantes, a los auspiciantes que están en ese programa y que pagan por ese canal y no sé cuándo. Después del programa me llama Álvaro de Azum, gerente general de Comisión Andrés, me acaba de llamar el gerente de RTS y has empezado una guerra que a mí no me interesa que tengan. Así que tengo que, de alguna manera, sacarte del aire tres días. No vas a tener multa. Anda, relájate, respira, pero tienen que ver que tome una medida porque si no, me voy a enemistar con RTS. Así que, por favor, tranquilo. Me tuve tres días, me fui por ese comentario. Esa bronca de canales me vale carpeta. Vivanco, estás muy bravo y cortas y muy cortante con tu entrevistado. ¿Te parece que te he cortado mucho? Es un patán. Salud. ¿Te he sentido mal? ¿En serio? Cuenta qué pasó en la despedida de Soltero de Marían. Estas preguntas grandoleras. Así rapidito. ¿Algo pasó? No hubo despedida de Soltero. ¿No hubo despedida de Soltero? ¿Una fiestica? No, es una estupidez. Era pelado, tenía 21 años. ¿Y fuiste el stripper? No, llevé a unas chicas a la casa, ella está de viaje y luego se enteró y le conté la verdad y me mandó la verga. Como todo, despedida de Soltero. Estuve 21 años, se tenía 21 años. Se le pasa a uno de 51, loco también. No te puedo creer. ¿Estás a favor o en contra de la legalización del aborto? Me imagino tu respuesta. A ver, ¿cuál es mi respuesta? Según el Trump que veo dentro de ti es no. No estoy a favor. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y te voy a decir por qué. Porque se puede desbandar esta idea. Podría ser, si es que es controlada, ¿estarías de acuerdo? Sí, pero es que ese es el tema. Habría como legislarlo. Es mejor decir no, brother. En el tema de aborto. Sí, bueno. No. Por eso, por el tema. Es como la pena de muerte. El tema de la pena de muerte, si le decimos que sí, vas a ver que comienzan a morir políticos, comienzan a asesinar amigos de políticos. Pero la palabra aborto en sí no te genera un escándalo. No, no, no es un escándalo. No un escándalo no me genera simpatía. Ya, pero tampoco te genera un escándalo moral. O sea, crees que si es que está bien organizado y legislado podría ser. Que luego no se arme la fiesta del aborto. Sí, podría ser, pero igual me choca un poco cuando uno es papá. ¿Cuántos hay papás, mamás? Es un tema. ¿Y el anillo para cuándo dicen? ¿Qué anillo? No sé. Estoy casado. Pero, ¿con anillo? A ver, porque salía apuradísimo. O sea, que sí se me ocurrió. Sabía que esto iba a pasar. No me puse el anillo porque salía apuradísimo. Ya venía atrasado, pero sí, estoy casado. Mi esposa Daniela que está ahí reclamándome que no tiene, tampoco lo tiene. Entonces no reclames porque entonces no te lo pones. No es nadie, se llama Claudio. ¿Dónde están tus guantes de cuero? En la casa porque hoy no hace frío. ¿Por qué sales con bufanda en la foto? Ah, porque era un matrimonio de una persona muy querida de la Vera Uribe, está el esposo del mayordón, el bana, que te acuerdas. Hacía muchísimo frío y la pinta era de vaquero y la vaina. Entonces me pidieron una foto y la última foto que tenía simpática era esa, se la mandé a tu productor y la trepó y todo bien. Estás muy serio y ya es hora de que se manden un chiste de Chicaiza. Chicaiza es el secuestrador de balas o hay otro Chicaiza. Yo tengo un chiste de Chicaiza. ¿Tienes otro Chicaiza? Tengo un chiste de Chicaiza. Estaban... A ver, dale. Estaban los militares, ¿no? Estaban formados. A ver, atención, soldados firmes. Chicaiza, pasa al frente, carajo. Sí. Chicaiza, tres por tres. ¿Qué hice mi capitán? Sí me gusta. Bestia, pero decidido, carajo. Es decir, ¿qué es Chicaiza? Hola, guapo, soy Marta y aquí hay un teléfono, loco. Dale, pares bolos. Es una llaga. Andrés, ¿serías candidato político? Mira. Por el porfe ahora te toca. Me encantaría, pero es tan ñoña todo ahora, loco, ¿qué te puedo decir? Sí, yo te veo... Yo te veo ya como... ¿Quién no sueña? Si es que Fé sacó al Pastor Zavala, puta, el Trump ecuatoriano. Oye, yo ni siquiera soy... ¿Votaste por el Pastor Zavala? Yo soy agnóstico. Yo también. Yo no creo en dioses, ni nada, por su acaso. Yo también soy agnóstico. Soy cero religión, cero Biblia, cero Corán. ¿Votaste por el Pastor Zavala? Sí, votaste. Estás loco. Más allá del programa de los jueves, ¿qué tienes en The Blue? ¿De qué manera crees que se debería elevar la conciencia de los ciudadanos? ¿Hay respuesta? Mira, lo que yo hago en mi programa en The Blue es entretenimiento. No está enfocado a cambiar la conciencia o el inconsciente colectivo. Saladísimo esta entrevista. Lo que... Tendría que tener un espacio exclusivo donde... Pero ojo, lo hago en Twitter. Lo intento hacer en Twitter. Lo intento. Lo que yo no te conté y lo que no tocamos es cuando a mí me persiguió Correa con el tema de las empleadas. Y yo tenía un contrato firmado y trabajando para CNT Play. Llamó... Llamó en ese momento o fue lo que me dijeron. Llamó Glass a decir rompe cualquier contrato que tengas con ese hijo de puta y no voy a trabajar más. Y teniendo firmado el contrato, estando haciendo producciones para CNT y toda la nota, me tumbaron. Luego le dijeron a Gamavision, a TC, a Radio... de otro radio que estaba ahí que a mí no me contraten, que yo era prácticamente enemigo del partido y teniendo invertido plata, tenía invertido un montón de vainas en el proyecto porque eso era todo mi 2017, me lo tumbaron abajo por ese tema de ahí, a donde yo iba. Y es más, un amigo que no lo puedo vender acá, que era del directorio, del gobierno, me dijo, brother, te hicieron trapo en el directorio. Le digo, espérate un segundo, tú no estás diciendo a mí que en el directorio del gobierno de la República de Ecuador, yo fui un tema para que... Entre la mafia. Puta, brother, o sea, están... O sea, no tienen nada más que chucha hablar, en serio, que hablan de este cojudo. A ver, procesemos esto porque se me está yendo de tiempo. Es verdad que la CENAIN escucha nuestras llamadas telefónicas como los extraterrestres. Escuchen un informe que voy a sacar el lunes en la posta. Tuve que cambiar dos números por eso. ¿Quién sigue la posta de aquí? Hace la mano. Bien, en la posta van a ver en YouTube y en Facebook un revelador informe este lunes sobre cómo funcionaba esta huevada. Funcionaba. Ya no funciona. 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 Vean el informe y luego me gritan. ¿Tuviste algo con la mujer vaca? ¿Sí, no? Tuvimos un leve afer borrachos y se acabó. ¿Qué opinas de Jaime Rodríguez y sus teorías? Un hombre muy inteligente y sustenta mucho lo que dice. Creo que es muy interesante. Yo casi me voy con él atrás cuando le hice el castigo divino. Sí. Pues puta, yo me iba con él ahí a... No, terrible. La gente aquí, a ver, gracias a una parodia que le hicieron, a él no lo valoran mucho y no tienen ni idea cómo lo consideran a Jaime Rodríguez internacionalmente. A mí casi me convencen. A mí casi me convencen. No, no, no. Es un tipo muy interesante. ¿Su empleada doméstica es feliz de trabajar con usted? Re contra feliz. ¿Tendrías una novia colombiana o venezolana refugiada si no tuvieras pareja? Totalmente. Porque, lo obvio, pues, por supuesto. La gente cree que... ¡Si es colombiana, te odio, puta mierda! No, o sea... Es verdad que de pelado no pudiste... Es de verdad que... Es verdad que de pelado no pudiste tirarte a una perol y de ahí odias a las empleadas. Filomena, ¡mi mierda! No, mi mamá era experta en contratar empleadas viejas, gordas y feas. Sabía eso, creo, ¿no? Pero no, no tuve. El peor problema del Ecuador es la indiferencia. ¿Qué puedes hacer? Es una broma, bien, estoy bromeando, ¿ah? Sí. Por si acaso. ¿Qué puedes hacer por Carolina Azudillo, la secretaria de Capaco, víctima del correísmo? Por favor, revisar. ¿Qué puedo hacer? ¿Yo? Si no pude hacer nada por mí cuando me persiguió Correa, ¿qué voy a hacer por esta señora? Dios mío, me cagó todo en el 2017. Todo, todo el año me cagó. ¿Les dieron regalías por Uber? No tengo idea. Bueno, fuera que Uber pague. ¿A ti eso era para ti era? Bueno, fuera bueno. ¿Puedes mandarte un bótete? Yo dije que no iba a entrar por ahí, pero... Ya está, las pateo ya, hermano, ya. ¿Qué opinas del aborto? Creo que ya lo comentaste. Muy bien. Y este ha sido el castigo divino. Han pasado bien, han estado largazo. Normalmente demoro este tiempo con expresidentes, pero aquí ha habido una polémica y una conversación muy rica. Espero que no te haya parecido bueno, se acabó. ¿Has pasado bien? Muy bien, muy bien. Gracias igual. Salud, Andrés. Salud, gracias a toda la gente que ha estado acá, se ha portado súper chévere, la verdad que gracias por venir. Yo sé que igual venían a chupar, pero igual, agradecer. Todo bien. Agradecerles que hayan estado aquí, espero que hayan pasado bien y vuelvo a preguntar, ¿han pasado bien? Sí. Qué bueno. nos vemos de aquí el sábado 14 de junio, de julio, y estaremos aquí con la asambleísta por Guayas, María Mercedes Cuesta. Y estaremos aquí, todos más que invitados, el 14. ¿Qué? Roldosista. Es que ando full roldosista yo ahora. Salgo de un roldosista para otro. Y nada más, pedirles un fuerte aplauso a mi invitado de esta noche, el señor Andrés Pellochini. El bar sigue abierto, el sábado es suyo. Gracias. Salve. Salve. Lo mejor de Guayaquil no es que la alcaldía dé tablets gratis a los bachilleres o los superpremios a los jóvenes ejemplares. Lo mejor es que entre ellos la mente de Carla avanza, brillante y conectada al mundo. Que consiguió el trabajo que quería. Pues ante esos logros, ¿quién podía decirle que no? Que sabe que una mujer llega tan lejos como lo marque su esfuerzo y que puede vivir la vida que eligió. Hay 26.000 historias como la de Carla. Lo mejor de Guayaquil eres tú. No. 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 Gracias por ver el video.